Son listos para meternos al inicio del partido entre la Universidad César Vallejo y Sporting Cristal aquí en el Bonilla de Miraflores. Vamos a conocer a los árbitros para la tarde de hoy. Ahí están entonces Luis Guaylinos y Johnny Braco, los árbitros del compromiso. Ahora repasamos planteles. Primero la Universidad César Vallejo que tiene Andreina Ruiz, Paula García, Yurico Ventura, Aixa Vigil, Gachosco Palacios, Grecia Errada, Nicola Abreu, Regla Gracia que es una de las cubanas que ha llegado al Perú para jugar por Vallejo, Patricia Aranda, Clarivete Iesca, Sandra Chumacero, Rosa Valiente, Valina Taqueda y Jennifer Álvarez, el otro refuerzo cubano. Dirigidas por Natalia Málaga, mientras que Sporting Cristal tiene a Kilari Palma, Evelyn Gampuero, Yamara Almeida, Chávez, Mabelo Lemar, Rafi Kamet, Chiara Montes, Estefani Rodríguez, Raquel Noe, Ale Oscar Blanco, Carla Ortiz, Lucía Magallanes y Flavia Montes. Las dirigidas por el profesor Edwin Jiménez. En el campo ya está con nosotros Daniela Fernández, ¿cómo estás Dani? ¿Cómo estás? Y no, el saludo para ti, para Yulisa y para todos los que ya están en sintonía de CMD. Vamos a ver nuevamente a Vallejo, recordando que Vallejo fue el equipo encargado de abrir esta temporada y se impuso 3 a 0 en esa oportunidad a Chirco lo esportivo italiano. Al frente viene Sporting Cristal que ha ganado sus dos partidos por el mismo marcador, 3 a 0 contra Cuba y contra Alianza Lima. Hoy será el debut oficial de los dos refuerzos extranjeros de la Universidad César Vallejo. Regla Gracia y Jennifer Álvarez, ambas cubanas, llegan con ritmo, son titulares en la selección cubana y jugaron el Mundial de Japón 2015, donde Cuba se ubicó entre los 10 primeros lugares. Muchas gracias por la información Dani, vamos a ver entonces a Jennifer Álvarez y vamos a ver en acción también al otro refuerzo cubano, a Regla Gracia. Gino, y también es importante decir que va a jugar Andrea Ampuero en Sporting Cristal como titular y va a enfrentar a su ex equipo, a la Universidad César Vallejo. Muchas gracias Dani, estamos listos entonces para meternos este Vallejo Cristal por la pantalla de CMD. Vamos a ver quién inicia, está conversando Ale Oscar. Hay una anécdota con el nombre de Ale Oscar. Cuéntamela por favor Dani. Ale Oscar es un nombre que la verdad para nosotros no es muy común, pero en Venezuela le ponen a ella este nombre porque su mamá se llama Alejandra y su papá Oscar. Entonces salió Ale Oscar. Ah mira tú que se puso en acción ahí la creatividad de los papis para ponerle el nombre. Es decir, si mis papás hubieran hecho eso yo me llamaría Witten, porque mi papá es Willy y mi mamá es Teresa. Pero Witten no, ¿no? Está bien el Gino. Se inicia el partido, ya están jugando Vallejo y Cristal por la pantalla de CMD. Maduro Lemar, pelota afuera, empieza ganando Vallejo. 1 a 0. Bueno Gino, en esa primera jugada vimos la intención de Iñabel de querer colocar, ¿no? Obviamente no calculó bien la colocada, se le fue. Estamos 1 a 0. Va a sacar Patricia Aranda. A ver si hace daño con su saque Patri, que volvió a Vallejo para esta temporada luego de un paso por Géminis. Puntos para la UCB, le pegó Rosita Valiente. Estamos 2 a 0. Bueno Gino, normalmente el saque de Patricia Aranda siempre complica a los equipos. En este caso pues fue una recepción regalada donde Rosa Valiente no desaprovechó en hacer punto directo. Llamaron medio a Chávez. 3 a 0 salió con todo Vallejo, ¿eh? Salió a atropellar a Cristal. Desde el primer punto y se está viendo eso, ¿no? Sobre todo con el saque de Patricia Aranda que está complicando en estos primeros puntos al equipo de Sporting Festival. Tiene buen servicio Patri. Aquí va para el saque Patricia Aranda. Sacó Patri. Está respondiendo a Katarín Mabel. Olomar, Yami, una rápida por centro con Carlos Ortiz que ha venido con una acción espectacular hoy día. Ahí está pegando el primer ataque por dos ahí de la zurda. Camiseta número 9. Regla Gracia, cubana de Vallejo. Así entiendo, pegando una bola de posición 2, largo posición 1 ahí en diagonal al campo de Vallejo. Tiempo solicitado por Sporting Cristal. Toda bola libre hay que ir aquí, nada a pegar. No colocamos, hay que pegar. Ahora zurda hay que cuidar más lado derecho. Va a tocar la bola, ¿ok? ¿Pasó? Esto recién empieza. Tratando de motivar a su dirigida es el profe Edwin Jiménez. Esto recién empieza, les dice. Y es que Vallejo tiene un equipazo, ¿ah? Bueno, sí, no estoy muy de acuerdo que ambos equipos son equipos fuertes, equipos que van a salir a ganar, pero obviamente un pronóstico cierto no te puedo dar, ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo tengo mi pronóstico, pero no lo voy a dar a conocer. Lo tengo para mí. Te lo voy a dar en la pausa comercial, cuando termine mi primer set, te digo cuál es mi pronóstico. Ok. Sacó Patricia Aranda. Aquí está Yami para que le pegue por cuatro. Yami, volvemos a dar al punto para Sporting Cristal. Lo que pasa es que después uno de los equipos puede sentirse, no, como que hay preferencia. Y no es así. Así es. Bueno, en realidad en ese juego estamos viendo cómo Mabel pega contra las manos de regla, la cubana refuerzo del equipo de Vallejo. Sacó Yamar Almeida Chávez, la Chocos Palacios, Patricia Aranda. Hasta que por cuatro. Y otra vez la zurda. Como lo decía Jiménez, no apuntó, le dijo zurda. Lo estaba haciendo saber al bloque. Y ahí está, regla gracia, vean eso. No le hago nada, bien marcada, bien en la posición 5 para André. Estamos 5 a 1, sacó Andreina Ruiz, Catarín Mabel, Yami, el ataque de Mabel Almeida Mar. Es punto para Cristal. Bien ahí Mabel con la colocada, aunque Andreina ya la había adivinado, estaba ahí. Vemos en la repetición, la bola mediana adelante para Mabel. Sino que no calculó bien Andreina para que la bola pueda caer en su mano, ¿no? Se lamenta ahí. Andreina Ruiz, ataque por cuatro de Grecia Rara. Es una máquina, Vallejo. Lo gana 6 a 2. Bien ahí Grecia, con esa levantada de regla. Ahí vemos la repetición en ese voleo largo. Salta y pega por encima del bloque a Grecia Rara. Esta es zona del servicio. Rosita Valiente sacó Rosa. Mabel Olemar, llevar Almeida Chávez. El ataque de Rafi Canet. Le pusieron un muro a Rafi entre Claridet y Grecia. Y esto sigue muy a favor de Vallejo. Así es, ahí vemos el ataque por parte de Cristal de Rafaela Canet. El bloqueo ahí, una muralla bien formada por Grecia Rara y Claridet y Grecia. Está sacando Rosita Valiente. Mabel Olemar, llevar Almeida. Rafi Canet. Y ahora Patri, Andreina, el ataque a otra vez de la cierta. Qué bien regla. Qué bien regla, gracias. Muy bien, Gino. Y cada vez que tiene una bola arriba, es un punto fijo para Vallejo. Siempre mirando. Andrea va buscando un bloque alto. Va a empezar a buscar la mano, dependiendo del recibo, cómo venga. Bola pegada, va a entrarle a la diagonal. Bola separada, va a entrarle por la línea, ¿ya? Aténtese 6 y S1. Pato, ¿estás atrás? Estás en 1. En 5. Estás atrás igual. Grecia, muy bien, ahí la mano para afuera. Pero tiene que ser un saque más agresivo. Estamos muy pasivos de saque. Estamos siguiendo todo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos ahí, la ventaja. Hay que mantener su ventaja. Recepción arriba y jugar contra el bloque es lo que pide Edwin Jiménez en Sporting Cristal. Y también le dice a sus jugadoras vamos tranquilas y con alegría mientras se desarrolla el partido. Ok, muchas gracias, Dani. Con el saque, Rosita Valiente. 8 a 2 está ganando Vallejo. Aquí este arranque del partido, Yami, Andreina Ruiz, Patricia Aronda, Grecia Rada. Ahí vimos en esa levantada, vimos que Grecia quiso pegar bastante diagonal. Ahí vemos la defensa de Andreina, el voleo de Patri y el cambio de Grecia queriendo matar diagonal, pero bajó muy rápido el brazo estrellando la bola en la mitad. Para el saque, Carla Ortiz. Sacó Carla. Estamos 9 a 3. Empezamos con los saques. Y quizá uno de los mejores saques que tiene Cristal junto con el de Yami es el de Carla Ortiz. Sí. Va a sacar Regla Gracia. Andrean Pueros, Yami. Así responde Andreina, el zaguero de Andreina. La pasó Ale Oscar y ahora Patri la coja el lápido de Clarivet y punto. Bien ahí, ¿no? Pero es una cosita que se está viendo por parte en esta última jugada en la reflexión. Estamos viendo en realidad deberían de marcarle una zona a Clarivet en el bloque, ¿no? Y en este caso se le ve a Andrean Pueros como voló ahí en el bloque. Junto a Dios. Estamos 11 a 3. Va a sacar Regla Gracia González. Sacó la cubana. La Peque punto de saca punto de hueco 12 a 3. Está 9 puntos arriba a Bayejo. Bueno, a mí me da la impresión que esa bola en realidad podría ser más cómoda para Andrean y retroceder, ¿no? Porque la están pegando largo así. Obviamente Peque saca huele desde posición 6 a 5. A ver, Yami. Está que por centro de Ale Oscar. Patricia Amanda la pasó a Grecia cerrada. ¿Con quién sabe llamar a Grecia Chávez? ¿Con quién gol? Andrean Pueros fuera punto 13. Vallejo es una máquina en este momento. Así es, Yino. El equipo de César Vallejo está entrando con una maquinita, ¿no? A no permitir ni un... ni un solo... ni una sola jugada al equipo de Cristiano. 14 a 3. Va a pedir tiempo Edwin, ¿no? Bueno, quemaría hace dos tiempos ya. Ajá. Y efectivamente, Yino en tiempo solicitado por Sporting Crystal. Ya, vamos para jalar ese bloqueo y vamos a ir por las puntas. Escúchenme, tenemos que cambiar un poquito la actitud y la predisposición. Así no vamos a jugar, no estamos jugando nada nosotros ahorita. Vamos, mejor vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué es? Vamos, sale, sale. Vamos, sale. En el lado de la Universidad César Vallejo, Natalia Malaga le dice a sus jugadoras hay que mantener esta distancia, es lo único que les va a... es lo único que les dijo, ¿no? Y en cuanto a Regla, Gracia, que es la que va al servicio en este momento, y nos les cuento que ella es de Camagüey, Cuba, mide 1 metro 67 y pesa 67 kilos. Muchas gracias, Dani. 15 a 3 de Camagüey. Yo creo que en este caso las chicas de Cristal tienen que calmarse un poquito porque sinceramente yo creo que el marcador, el tan... habré tenido tantas ventajas en los puntos Vallejo los está desconcentrando a ellos, ¿no? Y creo que tienen que retomar nuevamente el partido. Patri, Gracia Rada, pero Vallejo es una máquina, es 16 a 3, la verdad, disfruto ver a Vallejo, disfruto ver al equipo de Natalia Malaga. Según los tiempos técnicos que el marcador de la Universidad de San Mariano y el pobre y el pobre y el pobre. Y la gente tiene que ir a la gente con 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 la gente ¿no? Chicas, no hay que dejar que respiren nunca, por favor. Vamos a terminar tranquilos, vamos a jugar sueltas. Ya no hay que presionarnos ahí como en el marcador. Vamos a mantener eso. Todo igual, hasta el final, hasta el último, ¿ya? Vamos a, dale, va, ¡Los, tres! ¡Sí! Edwin Jiménez en Sporting Cristal le pide a sus jugadoras arriesgar más en el ataque. Están entrando muy suave sus ataques y por eso no están siendo eficientes y también cerró su indicación diciéndoles hay que cambiar de cara. Están tímidas en la cancha. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que habla el técnico en este caso, Edwin Jiménez en Sporting Cristal en decirle a las chicas que tienen que soltarse más a la hora de jugar, ¿no? Que se las están viendo muy tímidas, efectivamente. Yo creo que aún falta que se suelten más porque ellas pueden jugar mucho más de lo que hasta el momento está mostrando. De acuerdo. El marcador está 16 a 4. Quien va a sacar es Rafaela Camet. Sacó Rafi. Andreina, Patricia Aranda, la peca de Susan Daniel Aguavir, llamar a Almeida Chávez y ahora el zaguero de Carlos Ortiz. Buena bola, punto. Para Cristal. Bastante buena, ahora se está viendo como que la disolución de llamar en tantos destacantes está haciendo un poquito más, está abriendo fuego, ¿no? Porque en realidad en los primeros puntos se veía que mandaba corta a las centrales y de ahí a las esquinas. Sin embargo, también está contando con el zaguero de Carlos Ortiz que también hace daño. Andreina, Grecia Rada, pasó la pelota, Gracia, Chami la coja del Oscar Ortiz. Puebla, Grecia Rada, 17 a 5. La verdad que te voy a decir una cosa, Gino, yo sí, en el primer partido del equipo de Cervallejo lo hablé y lo comenté, sorprendida mucho del rendimiento de Grecia Rada porque está jugando en, estuvo jugando de opuesta en esta oportunidad está jugando de 4 y su rendimiento está siendo bastante bueno comparado a lo que ha sido el año pasado este momento, ¿no? Bien, Grecia, bueno, el año pasado estaba recuperándose del embarazo también, ¿no? Agarrando ritmo de competencia una vez más Grecia. Así es, Gino, pero mira, es una máquina, o sea, está efectiva, defiende, bloquea, saca. Con un estado físico muy bueno. Exactamente, físicamente se ve muy bien, ¿no? Se nota que ha estado trabajando a conciencia, se está reflejando en el campo. De acuerdo, conyuguito, estamos 17 a 6, sacó Andrean Puero, Nacho Colpalacios, Patricio, la coja de Clarivet, y punto. Muy bien ahí Clarivet con esas cojas, ¿no? Realmente, yo creo que es una de sus jugadas más fuertes que puede tener en cuanto a un ataque a Clarivet, ¿no? Siempre que tiene una, la oportunidad de matar a una de sus jugadas. Variante en el Sporting, Cristal ingresa Hillary Palma y se retira Andrea Ampuero. Estamos 18 a 6, sacó Clarivet y Escas, pelota arriba, Rosita Valiente, La Peque, Yami, el ataque de Mavera de Mavera del bloque. Aquí está Patricia Aranda, aquí le pega a Andreina, La Peque, Yami Almeida, la coja de la coja, el 1 punto. Sí, el punto para Vallejo, 19 a 6. Bueno, Gino, en este momento, sinceramente, yo creo que Samara va a tener que cambiar de jugada con Aligo, porque es la segunda vez que le están marcando bien en el bloque, y en este último caso han sido dos bloques para ella, ¿no? De acuerdo, ahí está Yami, otra vez Yamara, la pasó a Leóscar, Patricia Aranda a pegar a Andreina, con quién sale, el ataque por 4 de Mamel, La Peque, Susan Eugabil, Aleóscar, buena hora, punto 7 para Cristal. Muy buena hora ahí por parte de Aleóscar, ¿no? Una levantada por parte de La Peque, un antebrazo alto donde no les aprovechó, ahí vemos en la repetición la levantada de La Peque, Aleóscar, pegando en diagonal, corta posición 2, sorprendiendo la defensa de Vallecas. 19 a 7, exacto fue de Aleóscar, fuera, el punto para la UCB. Por poquito y entra al campo, ojo allí, ¿no? Estamos 19 a 7, va a sacar Patricia Aranda, sacó Patri, Carlos Ortiz, llamara, hasta que de Mabel lo que fuera. Muy bien ahí Mabel, jugando con las manos de Regla, Regla Gracia ahí, ¿no? Pegando para afuera, dándole el punto para Sporting Cristal. Ahí vemos en la repetición, haciéndole el punto, ya que no había invadido las manos al otro equipo para el bloque. El marcador está 20 a 8, varón fuera, 21 a 8, gana Vallejo. Va a sacar Andreina Ruiz. Espera Lapeque, Mabel y Hillary. Sacó Andre, Lapeque, Yami, el ataque por 4 de Rafi Kamek, fuera. Ahí reclama Rafaela, bloque, ¿no? Sí, pero no hubo nada. No, no, indudablemente en esa bola no hubo nada. Cambio de armadora en Sporting Cristal, se retira Yamara Almeida e ingresa Lucía Magallanes. Bueno, va a armar estos puntos finales Lucía Magallanes. Cuando estamos 22 a 8, va a sacar Andreina Ruiz y a ver cómo sale Cristal, si la pelota le llega bien a la armadora. La pelota nunca le iba a llegar porque se fue. 22 a 9 para sumar Cristal. En zona de servicio, Caterin Mabel Alemán Otero. Sascos Caterin Mabel, Andreina, Hillary Palma, un regalito para Rosa Valente. Bien la peque. Lucía Magallanes, saguero de Mabel. Nachosco Palacios, Patricia Aranda arriba, pegarle por 4. Grecia, fuera, punto. Para el equipo de Edwin Jiménez, le sube a 10. Bueno, yo creo que en este caso esas bolas que están viniendo regaladas al equipo de Vallejo que hay que atacarlas en primero, me parece que Rosa Valente está muy pegada a la net, por eso no la puede pegar tan fuerte, ¿no? Finita, por poquito, pero se fue, 23 a 10. Esa es la cantó Natalia, perdón, esa es la cantó Natalia, le dijo Anderina, se va. O sea que Rosa Valente, Rosita Valente, la jugadora que apareció en Tupac Amaru y que ahora defiende la camiseta de la Universidad César Vallejo, que bien claro, y ve con ese recurso, me encantó, y eso habla muy bien de lo que está haciendo Vallejo en el partido, Patricia Aranda, de lo metido que están las chicas en el partido. Pasó Mabel Olemare ese balón, Anderina, Patry, Clary, punto, Vallejo tiene 24 y ¿sabes qué? Aplaudo, así como todo el público hoy presente en el Bonilla, aplaudo a Vallejo, ha sacado 14 puntos a Cristal. Efectivamente, Gino, un punto bastante peleado, yo creo que el autoapoyo de Clary, y ve con el pie, creo que levantó el ánimo del equipo también, ¿no? Como que la jugada y a la final esa levantada en cuarta por parte de Patry, terminando Clary, y ve que haciendo el punto de una con la corte. De acuerdo. Le quedan 13 oportunidades, Yuyito, a la UCB para acabar con este primer set, y esta es la primera. Aquí está Andreina, Patry, la pelota le llega espectacular a la armadora, ¿no? Y esto facilita la caja terminada, lo cerró Regla Gracia, lo ha ganado Vallejo, 25 a 11, superior lo de Vallejo. El estado físico de la jugadora es espectacular y el juego colectivo que está mostrando es un claro ejemplo, ¿no? de lo que tiene que hacer toda institución que quiere aspirar a grandes cosas, ¿no? Vallejo no dejó de trabajar en todo el año, Vallejo es un equipo que trabaja durante todo el año, Vallejo es un equipo que está siempre peleando el título, y los resultados de un trabajo serio, de un trabajo a largo plazo se ven reflejados en marcadores como el anterior, ¿no? frente a un equipo que también trabaja todo el año como es Cristal, que también se merece todos mis respetos, pero que se está enfrentando a una verdadera máquina, así podemos definir a Vallejo esta noche, esta tarde noche. Patricia Aranda empieza ganando Vallejo el segundo, 7-1-0. Bien ahí con el ataque de Jennifer Álvarez. La otra cubana, en el primer se el vimos a Regla Gracia, ahora estamos viendo a Jennifer Álvarez. Va a sacar Patricia Aranda. Aquí viene el saco de Patry. La respuesta de Mabel Olemar, llevar a Almeida Chávez. Pegó Carla Ortiz, la respuesta de Patry. A pegarle Grecia Errada. Y ahora con quién va a salir Yami, a ver, por 4, pegó Mabel. El punto para la UCB, para el equipo de Nati. Bueno, y en realidad yo creo que las chicas de Cristal tienen que calmarse un poco, se nos está viendo demasiado desesperadas a la hora del juego. Inclusive en el bloque se nota que están saltando y volando, pero no están marcando bien la posición del bloque para que la central pueda llegar y cubrir el espacio que le corresponde. Y en realidad lo que tienen que hacer es calmarse y empezar nuevamente porque si no va a suceder lo mismo en el primer set. Y obviamente no es un Cristal al que estamos acostumbrados a ver jugar, no se está mostrando en nada el nivel del cual ellas siempre han mostrado. Si bien hay superioridad por parte de Vallejo esperamos más del Cristal, en eso estamos de acuerdo con Julissa. El marcador nos dice 2 a 1. Así es, he visto como tú mismo lo has dicho, ¿no? Un Vallejo en un primer set totalmente superior, pero bueno, esperemos que en este segundo set el Cristal pueda mostrar un nivel mucho mejor del que ha podido mostrar en el primer. Sacó Mabel el punto para la UCB. Mabel, son 8 segundos. Se pudo tomar un tiempo más, ¿no? Así es, Gino, definitivamente. El marcador está 3 a 1. Sacó Jennifer Álvarez, Carlos Ortiz, Lachoco Palacios, Patricia Aranda, está pegando Andreina la respuesta de la Peque Susana Guavi, Yami, ahora Rafi Camel. Así queremos ver a Cristal, 3 a 2. Así es, muy bien ahí Rafaela, en esa bola a la línea y obviamente yo creo que ahí vemos la repetición, ¿no? Rafaela pegando fuertísimo a la línea donde ahí Vanessa Palacios no pudo defender. Lo que está pasando con el Cristal también es que mayormente la mayoría de su bola la está mandando a posición 5 donde está la mejor defensa que en todo caso es Vanessa Palacios que es difícil que caiga una bola ahí en defensa, ¿no? Aquí está la Choco Palacios el ataque de Grecia, buena bola, punto 4 para el equipo de Natalia. Muy bien ahí Grecia, de verdad, de verdad, de verdad, hasta el momento el juego que lo he podido ver bastante variado y muy homogéneo sobre todo, ¿no? El marcador está 4 a 2 para el saque Rosita Valiente, la Peque, Yami, ataque de Andrea Ampuero, a ver con quién sale Patry, con Andreina, lo que fuera, punto, 5 a 2 estamos, para el saque Rosita Valiente, ahí está Andreina y Clarivet y Escas, la imagen de Rosita, punto del saque, punto, directo, 6 a 2, en la tribuna vemos a Coraima, que ha llegado al Coliseo, bueno, en todo caso jugó en el partido que abrió la jornada de hoy, Alianza venció a Cider Perú, 3 a 0, el equipo de Carlos fue superior, muy superior al equipo de Chimbotano y lo derrotó 3 a 0, ahora le pusieron una pared a Rafi de aquellas, ¿quieres verla de nuevo? Por supuesto que quiero ver la repetición, hay dos malas repeticiones, una levantada de Chamara, y Rafaela queriendo pasar por el medio del bloque cuando en realidad el bloque está bien cerrado, ahí Rafaela tiene que o pegar para afuera o pegar bien diagonal, obviamente no va a poder pasar contra el bloque Clarivet, más alta tiene más alcance. El marcador está 7 a 3, va a sacar Rafaela a Camet, para el saque de Rafi, aquí está Rafi, Andreina, Andreina, bloque, 7 a 4, se acerca Cristal, se pone a 3, así es Gino, yo creo que esa última bola la, ahí vemos en la repetición como viene Andreina colocando y Ale Oscar, Ale Oscar toca esa, esa colocada bloqueándola impidiendo que Andreina pueda hacer esto. ahí está la celebración de Cristal, el saque fue de Rafi, Camet, Andreina Ruiz, la Chocos Palacios, el ataque de Andreina por 4, no pasó, punto 5, Cristal, empieza a subir. Yo creo que en esa última bola si bien es cierto Andreina mostró el cuerpo de Agomar pero cuando ha querido hacer el cambio con el brazo hacia la línea bajó, permitió que la bola pase mucho y bajó el brazo obviamente poniendo la bola en la línea. Hay punto, primer tiempo técnico, está ganando Vallejo. Si esa pelota vayamos con una acción a otra acción ya pasó, pienso en la siguiente acción. Ahora, esas pelotas, escúchame, cuando la bola pega uno, y coloca la bola corta, hay que estar atento. Esas bolas hay que pegarlas para afuera, si hay un franco el peor es, escúchame, espera el pie con el bloqueo. ¿Ya? Ok, vamos, salimos, 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 vamos, dos, tres. Bueno, por el lado de la Universidad César Vallejo, Natalia Málaga aprovecha el tiempo al máximo y le pide a Clarivet y Yescas que no se meta tanto, que no se pegue tanto a la NET, a la hora de atacar, por eso es que los armados de Patricia Aranda le están quedando un poco atrás, eso es lo que dijo Natalia Málaga y también que tienen que tener una mejor recepción, que ante saques fáciles del rival no puede ser que fallen tanto. muchas gracias Dani, va a sacar Grecia errada, sacó Grecia, la peque, Yami, ¿quién va a la coja de Ale Oscar? Palacios, a pasar la Grecia agarrar por cuatro, Babel Olemar, bien la chocó, Patricia Aranda, ¿la hunde o no la hunde? Colocó nomás, el apoyo no ha llegado, ni Superman en apoyo llegaba esa pelota, es punto para Vallejo. Gino, lo que pasa es que la duda mata y en este caso si Andrea está más cerca grita yo y va por la bola pero si le está mirando a Rafaela a ver si Rafaela la agarra o ella llega pues eso en realidad no va a ayudar, eso no va a servir. Lo ha dicho tal, ¿la duda? Mata. Así es. Sacó Andreina Ruiz, llamar al medio a Chávez, la terima de la mano, pero Vallejo se aleja. Lo está ganando 10 a 6, me vas a decir algo, Yuyo. Bueno, sí, en realidad yo creo que Vallejo tiene que variar un poquito su ataque y no enviar la posición 5 donde está la mejor la mejor defensa y libero. Si bien es cierto, Choco es una de las mejores liberos no solamente en el Vallejo sino a nivel nacional e internacional ha sido considerada una de las tales. Pues obviamente, si yo quiero hacer daño al Vallejo no le voy a pegar las bolas de 5 donde está su mejor defensa, donde está la mejor libero, en todo caso pues trato de evadirla y mandar las bolas en otro lugar que sea más débil la defensa. Cambio en Sporting Cristal se retira a Nabel Colemart e ingresa Kiara Montes con el número 11. Ya está Kiara Montes en la cancha, ahí está la imagen de la número 11 de Cristal. Llamar Almeida a la coja de Alióscar y punto. 11 a 7. Ahí vemos bien una repetición, ¿no? Llamar a Opta por levantar una coja larga donde Alióscar obviamente no desaprovecha en mandar un punto diagonal ahí en ese tato. Estamos viviendo la Liga Superior de Bólegol Femenino. La cita siempre es aquí en el Bonilla. Qué bien pegó, qué bien pegó Jennifer Álvarez. Puntos para Vallejo. Cuéntame los próximos partidos, Daniela Fernández, por favor. Los próximos partidos de la Liga son el viernes 4 de diciembre, regatas, Alianza Lima a las 7 de la noche y después juegan Cider contra la Universidad César Vallejo. El próximo viernes. El próximo viernes 4 de diciembre, 7 de la noche. Los precios, por favor, Dani. Ahí está Patrick y después está el ataque fuerte. Punto. Qué bien el peor, ¿viste? El público aplaude. Mira, el cincho como aplaude. Ahí vemos en la repetición efectivamente, Gino, mira. La patada ahí de Patrick como levanta la bola. La trae al campo y encima levanta. Extraordinaria, Patrick. Le levantó a Jennifer haciendo el punto final para Vallejo. Extraordinaria, que después tuvimos que cortar a Dani por esa patada espectacular. Un centro de Patrick fue. Dale, Dani. 10 y 20 soles, Gino, las entradas las pueden adquirir acá mismo en El Bonilla o en Teleticket. Ok, ya lo saben, entonces 10 y 20 soles las entradas aquí en El Bonilla o en Teleticket para ver la Liga Superior de Volegol Femenino. Tenemos Valle viernes, sábado y domingo aquí en El Bonilla. Ahora, después del tiempo solicitado por Edwin Jiménez, te cuento cuáles son los siguientes partidos. Continúe a estar 7, con el central que está relleno y doce. Hoy, bueno, es que podemos defender, no nos defendemos, hay cosas que podemos hacer, no las hacemos. Estamos sentando. Cuando está arriba, la bola viene, porque el central está muy a la derecha, el grande público. Tenemos la opción de colocar atrás. ¿Ya? ¿Está bien? Y otra cosita, quiero que comience un poco más, llama a central, ven acá, llame al pay también. Estamos jugando muy callados. En la esquina poeta, Natalia Málaga le dice a Jennifer Álvarez, refuerzo cubano, que le tape la diagonal a Carla Ortiz cuando ella simule o haga la coja. Y también le dice a Grecia Errada que esté atenta al apoyo porque pueden venir las colocadas de llamar al medio. Muchas gracias, Dani. Va a sacar Clarivet y Escas. Está arriba en el celo. Gana Vallejo. Quiera Montes, llamar al medio a Chávez. Por centro, Carla Ortiz, tres bloques le pusieron a Carla Ortiz. Y ahora Patriz sale con quién. Otra vez con Jennifer Álvarez. Andrea Ampuero, Rafael Ascamet, Grecia Errada, Patricia Aranda, la coja de Rosita Valiente. Bloque de Quiera Montes junto con la Cristal que subió. Y el mercado ahí es el bloque por parte de Quiera quien bloqueó esa coja ahí de Rosita Valiente. Ahí vemos en la repetición cómo Patriz levanta la coja y el bloqueo de Quiera por parte de Sporting Cristal. Estamos 14 a 8 al saque de Xamela Almeida Chávez. Sacó Xami. Jennifer Álvarez, otra vez Jennifer Álvarez pegó a la cubana con todo. Jennifer, Yanet, Álvarez, Hernández y punto. Así es, y en esa última jugada estamos viendo cómo Jennifer pega para arriba de las manos, en cuatro manos del bloqueo de Carlos Ortiz y de Rafael Acambio. Cuando estamos 15 a 8 sacó Patriz, un saque dirigido. Patriz tiene un saque espectacular. A segundo tiempo técnico, a la vuelta de Vallejo, 16 a 8 la clase maestra de volei que está dando el equipo de Natalia Málaga. Sí. 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 Por el lado de Sporting Cristal, Edwin Jiménez le dice a la recién ingresada Kiara Montes, Kiara con confianza, no importa, una pelota ya pasó, a la siguiente va a entrar Carillino. Para terminar la información de los partidos que se vienen el sábado 5 de diciembre, Chirco lo juega contra Cider Perú a las 4 de la tarde, después la Universidad San Martín contra Hamza y el domingo 6 de diciembre, último día que se juega la Liga hasta ya enero porque viene un receso, Universidad César Vallejo contra Regatas Lima y Géminis Alianza. La Liga regresa el 13 de enero recordando que del 4 al 10 de enero se juega el Preolímpico en Bariloche, Argentina. Muchas gracias por la información Dani. Entonces tienen tiempo los fanáticos del Vole hasta este domingo que viene. Viernes 4, sábado 5 y domingo 6 para venir a la Liga para llenar el Coliseo porque luego no tendrán Vole hasta el 13 de enero que regresamos con todo. Va a sacar Kiara Montes estamos 17 a 9. Sacó Kiara Montes. Está respondiendo Andreina, Patricia Aranda, pegar Grecia Rada, bloque punto para Vallejo. 18 a 9. Bien ahí Grecia, ¿no? Pegando esa bola ahí por posición 4 complicando al bloqueo de Carlos Ortiz con Rafael haciendo punto. Estamos de acuerdo, Lluvio, ¿no? En lo de Grecia Rada. Sí, definitivamente sí, Gino. Para mí esa es la visión que puedo tener desde que estuvo en Géminis que jugaba posición 4. Qué buen trabajo todavía. Se le ve una Grecia Rada repotenciada. Exactamente. Totalmente renovada y obviamente enseñando mucho más, mostrando mucho más habilidades de las que ha podido mostrar, ¿no? Y esta vez inclusive mostrando en una posición del cual no es usual para ellos estar jugando. 19 a 9 Jennifer Álvarez, Chiara Montes, Xamara Almeida, Andrea Ampuero, bloque punto para Vallejo, 20 a 9. El barco hace rato que se perdió en el horizonte. Lo está ganando el equipo de Natalia. Muy bien ahí el bloque por parte de Rosa Valiente y obviamente la marca que tuvo Grecia Rada para que Rosa Valiente pueda cubrir el espacio. Tiempo solicitado por Sporting Cristal. Está en otro lado, no estamos en la cancha. Una bola que viene del bloque, una bola fácil para recibir lo que debemos para nosotros. ¿Por qué? No queremos jugar, no queremos jugar, que están cansadas ustedes para jugar, no queremos divertir. Entonces, ¿cuál es el problema ahorita que la cancha? Somos nosotros mismos la cancha y no se lo quiere esto. Vamos, dos, tres. Dos, bueno, por el lado de la Universidad, César Vallejo, Natalia Málaga le pide a sus jugadoras que sean, que no paren la máquina literalmente, no, hay que seguir, hay que mantener esa ventaja y hay que acabar el set rápido, fue lo que dijo. Me quedé pensando y viendo un ratito lleno a Andreina Ruiz, está con un dolor en la muñeca derecha, está que la mueve bastante. Vamos a averiguar qué es lo que le puede haber sucedido a Andreina Ruiz. esperemos que no sea nada malo, Andreina está en un gran momento también, físicamente bien, ya metida de lleno al voleibol, ¿no? Así que, me imagino, vamos a ver una gran campaña de Andreina Ruiz esta temporada, físicamente mejor inclusive que cuando estaba en latino, que era mucho más joven todavía, ¿no? ahora se ve mucho mejor físicamente a Andreina. Estamos 22 a 9. Y se va, molesta del campo de juego, llamará Almeida e ingresó Lucía Magallanes para el armado en Sporting Cristal. Parece que no le gustó el cambio a Yamara. Aquí está otra vez Lucía Magallanes. Sucedió lo mismo en el primer set, la sacó en los pintos finales a Yami para el ingreso de Lucía Magallanes. Bueno, yo creo que en todo caso si hay algún cambio en el equipo, obviamente el cambio muchas veces es los cambios son buenos obviamente porque hay días en los cuales las chicas no están en su mejor momento siempre va a ocurrir en algún momento. Va a haber un día en el cual no juegues igual y obviamente te tienen que sacar para que te puedas enfriar y ver el partido desde afuera. Calmarte y ya cuando reingreses ingresas ya más concentrada en lo que tienes que hacer. Pero obviamente si se ve que estás fallando estás ahí y ahí lleno y sigue, continúas en la misma falla o continúas levantando en este caso en lo mismo obviamente que el entrenador tiene que ver la opción de cómo mejorar eso. Andreina porque en los finales es para el primer equipo acuérdate que este es un trabajo en conjunto. La veo Alexandra Villarán yendo y viniendo estamos 23 a 11 ¿con quién hablaba? Con Flavia Montes ¿no? Con Flavia Montes efectivamente que está haciendo un calentamiento diferenciado al resto de las chicas de Sporting Cristal. Va a sacar Rafael Acamet ha terminado ¿no? Va a tener 13 oportunidades para ganar este segundo Zed Vallejo y esta es la primera al saque a Grecia Herrada a ver si aquí termina sacó Grecia Andrea Ampuero Lucía Magallanes la coja de Ale Oscar le quedan 12 oportunidades a Vallejo. Así es yendo en ese bolo vemos como Ale Oscar pega una coja ahí estamos viendo la repetición la levantada de Lucía a Ale Oscar pegando una coja en larga posición. Aquí va Andrea Ampuero Patri y Andreina ha terminado el Zed ha ganado Vallejo se lo ha llevado 25 a 12 está 2 a 0 arriba el equipo de Natalia Málaga. Estamos de regreso listos para meternos al tercer Zed ya de este partido rápido se ha ido no ha demorado mucho ahora es un partido rápido muy lejos de lo que pensamos que iba a ser un partido peleado ha sacado una gran ventaja la Universidad de César Vallejo en el campo está Daniela Fernández para que nos cuente qué pasó dos dos variantes hay en Sporting Cristal para este tercer Zed están en el campo de juego Lucía perdón Flavia Montes y Kiara Montes se han quedado en el banco Mabel Olemar y Rafael Lacamet y para comentarles lo de Andreina Ruiz que les dije en el Zed anterior en un bloque que ella hace el dedo gordo de la mano derecha se le va para atrás por eso ahorita van a ver que tiene un vendaje en la mano derecha le está doliendo bastante le han puesto un poco de hielo y bueno el vendaje esperemos que no sea nada grave lo de Andreina Ruiz si la vemos aquí si la vemos aquí moviendo la mano buen apunte el que señalaba Dani la vemos acá Andreina moviendo la muñeca ¿no? el dedo gordo lo que me estaba contando que se le fue para atrás le han vendado le han vendado toda la mano casi si ok bueno Dani espero que no sea nada grave porque en realidad es la mano derecha la que más tiene que que andar usando ya sea en ataque en defensa en bloque esperamos que no sea nada grave se inicia el tercer set para el saque Patricia Aranda sacó Patri Yami la coja dale Oscar Patri que bien la bloquearon ahí uh Bonet es punto para la UCB ¿quieres verla de nuevo? por favor porque me quedo en duda ahí va la levantada de Patri a Jennifer efectivamente y no se si se dieron cuenta Yulisa y no hubo una mirada también ya empiezan empiezan las miradas de Jennifer Álvarez ¿no? una miradita de Jennifer Álvarez estamos uno a uno viene un Carlos Ortiz y no mira con una bola en posición cuatro pegó rompiendo el bloque ahí de de Vallejo de Rosa Valente y de Jennifer y va a sacar Carlos Ortiz sacó Carla Grecia pelota arriba a Grecia Rara la pez que se acabó a Benjamin el zaguero de Carlos Ortiz dos a uno bien ahí Carla ¿no? celebrando todo pulmón su punto de zaguero mirad pegando largo ahí vemos en la repetición la levantada de Yamara hacia el zaguero de Carlos Ortiz por posición seis pegando largo entre seis sacó Carlos Ortiz Andreina Patri a pegar Grecia Rara la pone arriba Carlos Ortiz a Marmira Chávez y ahora balón fuera punto para la UCB el marcador está dos a dos un ataque bastante fuerte por parte de Aleófcaro lamentablemente se fue se fue del campo ahí ay el balón le cayó a un niño que está en la tribuna fue algo grave ¿no? no bueno gracias a Dios que no hay que hay que tratar de no tenerlos también muy cerca o no en las partes o al menos en la dirección que van sobre todo los ataques que son en diagonal ¿no? claro o en las tribunas claro que están muy cerca del campo como ven también le apuntaba Danny sobre dónde pueden pegar en fin estamos tres a dos bueno que no fue nada malo va a sacar a llamar Almeida Chávez bueno ahí vemos el ataque de Andreina ¿no? pegando un largo pero se lo fue y estamos viendo cómo el estado mímico de Cristales se está elevando en este ejercicio Andreina Patry hay punto para Cristales primera vez en el partido que Cristales saca dos puntos a Vallejo bueno y en realidad me gustaría ver este sinceramente pues un cristal más así como estoy viendo hasta el momento ¿no? un marcador mucho más peleado y todo así como los amigos espectadores que han podido venir a ver el partido el día a día Andreina ahora Andreina no sé no sé cuánto debería seguir si está con la mano así ¿no? claro entiendo que ella quiere seguir jugando quiere estar en la cancha pero no sé cuánto la puede limitar el ventaje y en la mano derecha ¿no? y el dolor paramos nos organizamos recibimos y podemos jugar no podemos apurar el juego nos están apretando hay que calmarlo ¿ya? voy metiendo la mano la venezolana cuando se pasa entra con el giro del cuerpo sobre la diagonal entonces hay que ver veo tengo que ver cuando la bola está pasada para ahí entrar no me puedo ir para afuera esa bola va a entrar tengo que cerrar Edwin Jiménez en Sporting Cristal le pide a Yamara Almeida dirigir ese saque hacia posición 5 ok gracias Dani sacó Yamara Almeida Chávez punto 3 para Vallejo en realidad Cristal va a tener que cuidar mucho de su saque si en todo caso quiere seguir manteniendo la ventaja de nuestro tercer set en el marcador aquí viene el saque Carla Ortiz llevar a Almeida Andrea Ampuero el apoyo de Rosita Valiente Patri Andreina y todavía no Andrea Ampuero Patri Yami Carlos Ortiz bueno 5-4 ahí vimos un zaguero por parte de Carlos Ortiz pero lamentablemente se lo fue afuera no es un punto para Vallejo en este caso quien se está acercando al marcador al Sporting Cristal quien estaba con unos puntos en el caso sacó Rosita Valiente punto de saque punto directo estamos iguales se levanta el buen día de Miros Flores se vive la liga superior de voleibol femenino temporada 2015 2016 hoy con el trabajo a nivel de campo de Daniela Fernández en los comentarios de Yulissa Zamudio la producción de Anita Rivero aquí se viene el ataque por 4 dentro de Chiara bloque punto para Vallejo le dio vuelta 6 a 5 lo gana bueno en realidad estamos viendo César Vallejo como ya lo repetí anteriormente que desde un primer punto está entrando pero a matar y que en realidad el bloque lo está funcionando muy bien si bien te das cuenta las esquinas están marcando muy bien el espacio en el bloque y Clarivet doblemente está complementando que bien pegó a Leó Oscar 6 iguales mira, mira, mira ahí está la repetición Chamara le va a hacer una corta atrás aprovechando que me parece que Clarivet saltó un poco tarde el bloque va a sacar a Leó Oscar Andreina pelota arriba pegó Grecianada hay punto para Cristal 7 a 6 a lo de ahorita Natalia el saque lo va a hacer a Leó Oscar 7 a 6 el marcador sacó a Leó Oscar Andreina Patri Grecia Errada un bombazo de Grecia Errada 7 iguales bien ahí Grecia pegando una bola ahí por posición 2 armada por Patricia Aranda pegando largo ahí a posición 1 donde Chamara no pudo defender cae en el punto para el César ¿qué pasó? están revisando la formación en Sporting Cristal ok va a sacar Grecia Errada sacó Grecia sacó a 5 donde estaba Carlos Ortiz primer tiempo técnico lo gana Vallejo es que lleno te lo digo Vallejo está marcando muy bien su bloque y está haciendo bastante daño a la próxima yo muy atrás ok dime 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 ok sigue vamos 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 Bueno, Natalia Málaga le decía hace un momento a Grecia errada que también tiene que empezar a pegar hacia posición 1 Muchas gracias, Dani vamos a ver cómo se resuelve este partido Me parece que las pifias son de la gente de Cristal a Grecia errada en todo caso, no Grecia sino, digamos, ha venido mucha gente de Cristal esta noche al Coliseo Bueno, obviamente que sí Gino, tú sabes que hay hinchas para todos los equipos y obviamente a la hora que jueguen sus equipos van a tratar de que el equipo contrario pierda y van a tratar de hacer bulla pifiar, en fin, son parte es parte del deporte uno tiene que estar acostumbrado a ese tipo de cosas y jugar muchas veces contra el árbitro, contra la hinchada entonces son cosas de las cuales uno tiene que estar preparado de acuerdo, vivito 9 a 8 va a sacar Andreina Ruiz sacó a Andre pelota afuera el marcador está 9 iguales tiene que botar esa racha en el en el vallejo y Abandusa que ha seguido a ver si en esta Chiara Montes en zona de servicio que tiene un gran torneo juvenil la Choco Palacios Patricia Aranda la coja de Clary Andrea Ampuero Yami zaguero de Chiara Montes está respondiendo de la cerrada pelota de la red Patricia Aranda y ahora la Choco para que vaya arriba y le pegue Patrick colocó nomás el ataque de Chiara fuera pero bien Chiara Montes así así tiene que estar con agresividad así es arriesgando muy de acuerdo contigo quizás esa bola se la fue afuera a Chiara pero arriesgando pegando fuerte con actitud que es lo que más más pide el entrenador muchas veces a las chicas estamos 10 a 9 sacó Clary Betíezcas ahí, ahí vamos a hacer un saque corto se le quedó en la ne y es igual es es el ser más parejo del partido muy de acuerdo hasta ahora el ser más parejo iba a sacar Flavia Montes aquí está Flavia Choco Patry el ataque de Jennifer Álvarez Carlos Ortiz lo gana Cristal 11 a 10 bien ahí Ortiz pegando ahí vemos en la repetición la levantada de Yamara a posición 4 donde viene Ortiz y pega por arriba de las manos de Patry Carán se mete al partido ahora Sporting Cristal lo está ganando Flavia Montes Andreina Patry Álvarez buena bola muy potente esos ataques de Jennifer Álvarez si te pones a pensar Gino todas las bolas que ha tenido han caído han sido puntos pero son ataques bien fuertes cuando el marcador está 11 iguales va a sacar Patry Patricia Aranda Carlos Ortiz Los Chocos Palacios Patry Grecia lo gana Cristal 12 a 11 va a volver Mabela ahí está la repetición mira ahí así es lindo y ya está Mabela le va a dar en el campo de juego de Sporting Cristal y la que se retiró fue Andrea Ampuero va a haber también variante en la Universidad César Vallejo ingresa Nicole Abreu se retira Andreina Ruz en el campo Nicolá Abreu otra extraordinaria jugadora con mucho futuro Nicolá Abreu a Chocos Palacios Patricia Aranda Rosita Valiente 12 iguales ahí está la repetición del ataque corto de Rosa Valiente que pega contra el bloque del Oscar que había saltado separada de la neta en el bloqueo no la peque llamara hasta que por ejemplo se están dando los dos se está jugando punto a punto 13 a 12 no levantaba bueno por parte de llamar a Leofra en una bola B pegando ahí a posición 5 haciendo punto para el esporte aquí va a sacar llamar Almeida Chávez sacó Yami Patricia Aranda ataque de Grecia bloque y ahora Patri para que le pegue Nicolá Abreu Carla Yami Mabel Patri la choco y la choco quien la pone arriba Rosita para que vaya Nicol la taparon bien a Nicol Gano Gano 14 a 12 ahí vimos que Rosa bueno ahí vemos en la repetición el ataque de Nicol el apoyo largo de Rosa fuera del campo y ahí Nicol tratando de regresar la bola pero en las finales no pudo continuar 14 a 12 sacó Chamara Patri luego Grecia otra vez Grecia Patricia Rosita y el Yami Mabel Olemar y ahora la va a poner arriba a Patri para que le pegue por cuatro Nicolá Abreu Mabel Chamara Saero de Carla Ortiz bloque 5 para Vallejo que partidito un buen bloque por parte de Rosa Valiente ahí en el bloqueo ahí vemos la repetición la levantada de Chamara a Carla Ortiz y el bloqueo de Rosa 14 a 13 sacó Rosita fuera ahí celebran los hinchos de Cristal que haya perdido el saque Rosa Valente en esta porción el turno será de Ale Oscar 15 a 13 por ahora lo van a Cristal a sacar Ale Oscar ya nos contó la anécdota Daniel Fernández hace unos minutos bueno ahora los saques están fatales en ambos lados 15 a 14 es que Gino sinceramente en este partido yo creo que es el partido que más saques están perdiendo en lo que va en el fin de semana por lo mismo que están arriesgando mucho en tratar de ubicar la pelota donde quieren a veces se les va 15 iguales afuera el saque lo va a hacer Grecia Errada ahí está Flavia Montes en imágenes ahí está Patrick Clary y sacó Grecia la puso arriba Carlos Ortiz Yami ahora Mabel le queda en cómoda mi cara que lo resolvió Caterin Mabel Olemar Otero ahí vemos que Caribe estaba yendo al apoyo a las finales a ver vemos una repetición ahí la colocada detrás del bloque de Nicole la vi como que duda ahí ¿no? segundo tiempo técnico vemos que cosa primero el saque no hemos empezado a entrar con el saque como hemos empezado en el primer segundo hay que entrar primero con el saque y después con nuestro recibo si no no podemos jugar ¿entienden? sacando eso bien bloqueamos apacivamos la bola jugamos tranquilas puede tener la opción de combinar para sacar una bola mejor no una bola separada larga corta que es muy complicado pegar y estamos levantando ese muerto venga tía vamos 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 clarísimo lo que dijo Natalia te escucho Dani por el lado de Sporting Cristal Evin Jiménez le pidió a sus jugadoras que se tomen un tiempo para sacar respire comiense los 8 segundos y recién realicen el servicio estamos levantando ese muerto dijo Natalia Malaga ¿no? porque le están dando vida a Cristal y bien por Cristal que lo sabe aprovechar y que lo está ganando 16 iguales seguimos con los saques chicas y la que ya va a ingresar en la universidad César Vallejo es la número 9 regla gracias y la que se retira es su compatriota Jennifer Álvarez bueno Geno yo creo que Sporting Cristal debería aprovechar la oportunidad que también Vallejo está fallando los saques y ellas no tomar no tomar también este lo mismo no deben de cuidar un poco más el saque al menos para que caiga al campo y pueda haber continuidad de juego porque imagínate perder un saque es un punto para el equipo contrario aquí está Patricia Aranda la peque Mabel Nicol Abreu Patri ataque por 4 de la zurda regla ahí está regla gracias Mabel ya a Miquel la termina Kiara Montes punto para Cristal la sangre joven la sangre nueva de Cristal está haciendo un partidazo así es Geno ahí estamos viendo una repetición como llamada arriesga ahí levantándole ahí a Kiara quien está con una actitud mil puntos y está aprovechando cada una de las bolas que está que está teniendo cerca ahí estamos 17-16 la coja de Clar y se nota afuera ¿qué dice Guaylinos? no puede Guaylinos podemos verla de nuevo estamos 17 iguales aquí está muchas gracias bueno en todo caso por la rapidez no se llega a presionar pero en todo caso le creo a y a Guaylinos hay puntos para Cristal gracias todo esto en el tercer set el primero lo ganó Vallejo el segundo lo ganó Vallejo este tercero lo está ganando Cristal y va a sacar Hillary Palma y la que se retiró fue Flavia Montes en Sporting Cristal la pequeña Flavia Montes va a sacar Hillary Palma sacó Hillary Nicolau Abreu Patri Cristal ya le sacó dos puntos a Vallejo y vamos a entrar al tramo final del set ojo a esa jugada en esa jugada creo que la miembra nueve quiso colocar ¿llegó a colocar o no? no va a sacar Hillary Palma Nicol Patri una rápida con Rosita Valiente 19-18 y ¿sabes quién va al saque? Patricia Aranda bueno es que cada vez que Patri va al saque es difícil que no haga un fin realmente tiene un saque que complica a ver si lo hace sacó Patri Mabel Yami Carl Ortiz la pone arriba Nicolau Abreu Patri que bien la inteligencia de Patri para que salga por cuatro con quizá el mejor ataque del partido que ha tenido Vallejo hasta ahora que es Regla Gracia así es muy de acuerdo contigo ahí está la repetición efectivamente 19 iguales Sacopatri Carl Ortiz Chami viene bien de Oscar 20-19 está ganando Cristal es un set peleado un set que está para cualquiera después de después de lo que vimos en el primer y segundo set lo que nadie se imaginó tener un set así como el que estamos viviendo Nicolau Abreu Patri Gracia ahí está Regla Gracia 20 iguales ahí vemos como Regla Gracia es una colocada una colocada cortita ahí Aleonja trató de autoapoyar pero justo la agarró a Peque en el camino dificultando un poco el apoyo 20 iguales en zona de servicio lista para el saque Regla Gracia sacó la zurda Mabel Yamara Mabel 21-20 gana Cristal ahí 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 es el Cristal no se quiere dejar Gino muy bien el ataque por parte de Mabel Alemar pegando ahí para arriba contra los brazos de Rosa Valiente y Igreza Herrera estamos 21-20 va a sacar Yamara Almeida Chávez ahí está Yami mal momento Chávez 21 iguales bueno en realidad ambos equipos están perdiendo están perdiendo los saques continuamente pero en este caso creo que Cristal está desaprovechando mucho en las pérdidas de los saques Mabel Yamara Mabel bien Mabel bien Mabel 21-22 lo está ganando Cristal bien ahí Mabel subiendo con toda la agresividad la intención ahí vemos en la repetición y le pega despacio ahí en la línea de ataque posición 4 donde Rosa Valiente a las finales no pudo llegar vamos a ver vamos a ver cómo se define este set dale Oscar Nicol Abreu Patri luego Nicole lo va a ganar Cristal o no corre las apuestas ha pedido tiempo Natalia fue un bloqueo por parte de Clario Montes ahí ¿no? nos hemos descuidado mucho chicas que estamos sufriendo el score los primeros no han pasado de 12 puntos no podemos estar así en agonía pues tienen que retomar rápido rápido si no nos complicamos Edwin Jiménez en Sporting Cristal no les dio tiempo ni de tomar agua a su jugadora les dijo seguimos así y las mandó nuevamente al campo de juego 23-21 para el desaje a Leóscar La Choco Patri Nicol Abreu Patri La Choco Grecia y ahora y ahora el bombazo de Mavero no a ver con quien sale Patri y con Abreu y todavía no otra vez Patri Clary y Clary punto para Vallejo 23-22 así es viene una bola levantada en corta para Clary ve por el centro pegando ahí Clary estamos viendo la repetición Choco agarra la bola en chance la levantada de Patri y el ataque en corto largo posición 1 casi a la línea llegó la bola va a sacar Grecia a ver como termina esta historia Llamar a Chávez otra Mb y va a tener 10 oportunidades para ganar el tercer set Cristal bueno y en este tercer set se la está viendo con una actitud totalmente diferente a Cristal obviamente con más entusiasmo arriesgando más las bolas teniendo más comunicación le queda una oportunidad al equipo de Dwin Jiménez es que te digo Vallejo no se va a dejar fácilmente dejar este saque va a sacar Nicolabre mucho va a depender de este saque así es estoy muy de acuerdo contigo tiempo solicitado por Sporting Cristal pero tú llamas sí o sí si tú ves si le va por la punta sale con ella ok vuelve una vez ok salimos arreglamos vamos 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 Natalia Málaga le dice a sus jugadoras ojo que Sporting Cristal va a salir con Mabel Olemar hay que bloquearla y la que esté en posición 6 atenta a la punta ahí estaba Marajulo al fondo observando el partido técnico de la selección peruana de Vallejo de Vallejo de Vallejo categoría mayores Sacón y Colabreo estamos y Valle nos vamos hasta los 26 Gino esa bola esa bola se iba del campo si no le caía a Susan en la espalda ahí vemos una repetición efectivamente y le cae ahí está la peque chamara que a la montes patria la hunde o no la hunde el látigo de Clarivet va a tener una oportunidad para ganar el partido de Vallejo muy bien ahí Clarivet yendo una colocando por más que Carla quise hacer el autoapoyo ahí ya Susan no pudo apoyar nuevamente tiempo solicitado por Sporting Cristal y por la punta jugamos que tenemos pie y cuatro ok cerramos ya vamos vamos a los chicas al final vamos Natalia le dice a las chicas que están en el bloque Cristal va a jugar simple seguramente van a salir por las artinas así que marcamos una a una para llegar a tiempo al bloque bueno una cosa que quería decirte Gino quería mandar saludos a Angela Leyva que el domingo el 21 de noviembre estuvo la quinta ok saludos entonces para Angelita sacó Nicolabreu aquí está Carlos Ortiz llamar Almeida cómo termina esto a ver Carlos Ortiz la peque lo acaba no lo acaba pegó regla y todavía no pero Telené regla el ataque de Mabel Patricia Aranda regla gracia terminó el partido lo ha ganado Vallejo 3-6 a 0 26 a 24 el tercer y último set muchas gracias Dani vamos a ver de inmediato los números entonces ahí está 13 puntos ataques sumó Vallejo contra 10 de Cristal con el saque fue mejor Vallejo punto de bloque para Vallejo 2 para Cristal vemos las faltas y los errores cometió 11 Vallejo contra 8 de Cristal lindo tercer set me encantó invitamos a todos a que vengan a ver la liga con nosotros fue todo por hoy gracias permiso para Vallejo El domingo 6 de diciembre, último día que se juega la liga hasta ya enero Porque viene un receso, Universidad César Vallejo contra Regatas Lima y Géminis Alianza La liga regresa el 13 de enero, recordando que del 4 al 10 de enero Se juega el Preolímpico en Bariloche, Argentina Muchas gracias por la información Dani Entonces tienen tiempo los fanáticos del bóleg hasta este domingo que viene Viernes 4, sábado 5 y domingo 6 para venir a la liga para llenar el coliseo Porque luego no tendrán bóleg hasta el 13 de enero Le regresamos con todo Va a sacar Kiara Montes, estamos 17 a 9 Sacó Kiara Montes Está respondiendo Andreina, Patricia Aranda, pegar Grecia Rada Bloque, punto para Vallejo 18 a 9 Bien ahí Grecia, ¿no? Pegando esa bola ahí por posición 4 Complicando al bloqueo de Carlos Ortiz con Rafael Haciendo punto Estamos de acuerdo, Julio, ¿no? En lo de Grecia Rada Sí, definitivamente sí, Gino Para mí esa es la visión que puedo tener desde que estuvo en Gemini Que jugaba posición 4 Se le ve una Grecia Rada repotenciada Exactamente, totalmente renovada Y obviamente mostrando muchas más habilidades de las que ha podido mostrar Y esta vez, inclusive mostrando en una posición del cual no es usual para ella Estar jugando 19 a 9 Jennifer Álvarez Kiara Montes Chamar Almeida Andrean Puero Bloque, punto para Vallejo 20 a 9 El barco hace rato que se perdió en el horizonte Lo está ganando el equipo de Natalia Muy bien, ahí el bloque por parte de Rosa Valiente Y obviamente la marca que tuvo Grecia Rada Para que Rosa Valiente pueda cubrir el espacio Tiempo solicitado por Sporting Cristal Estamos en otro lado No estamos en la cancha Una bola que viene del bloque Una bola fácil para recibir Lo que debemos parar todos mirando ¿Por qué? No queremos jugar No queremos jugar ¿Qué hayan hecho? Está cansada de ustedes para jugar No queremos divertir Entonces, ¿cuál es el problema ahorita que la cancha? Somos nosotros mismos la cancha No se romper esto Vamos, vamos Vamos, dos, tres Vamos, dos, tres Bueno, por el lado de la universidad César Vallejo Natalia Málaga le pide a sus jugadoras Que sean Que no paren la máquina, literalmente No, hay que seguir Hay que mantener esa ventaja Y hay que acabar el set rápido Fue lo que dijo Me quedé pensando y viendo un ratito lleno A Andreina Ruiz Está con un dolor en la muñeca derecha Está que la mueve bastante Vamos a averiguar Qué es lo que le puede haber sucedido A Andreina Ruiz Claro, esperemos que no sea nada malo Andreina está En un gran momento también Físicamente bien Ya Metida de lleno al voleibol ¿No? Así que Me imagino Vamos a ver una gran campaña De Andreina Ruiz esta temporada Físicamente mejor inclusive Que cuando estaba en latino Que era mucho más joven Todavía Ahora Se ve mucho Mucho mejor físicamente A Andreina Estamos 22 a 9 Y se va Molesta del campo de juego Llamará Almeida E ingresó Lucía Magallanes Para el armado En Sporting Cristal Parece que no le gustó El cambio a Llamara Aquí está otra vez Lucía Magallanes Si sería lo mismo En el primer set O en los puntos finales Allá a mí Para el ingreso De Lucía Magallanes Bueno yo creo que en todo caso Si hay algún cambio En el equipo Obviamente El cambio Muchas veces es Los cambios son buenos Obviamente Porque hay días En los cuales Las chicas No están en su mejor momento Siempre va a ocurrir En algún momento Va a haber un día En el cual no juegues Igual Y obviamente Te tienen que sacar Para que te puedas enfriar Y ver el partido Desde afuera Calmarte Y ya cuando reingreses Ingresas ya Más concentrada En lo que tienes que hacer Pero obviamente Si se ve que estás fallando Estás ahí Y ahí lleno Y sigue Continúas en la misma falla O continúas Levantando en este caso En lo mismo Obviamente que el entrenador Tiene que ver la opción De cómo mejorar eso Andreina Porque los finales Es para el primer equipo Acuérdate que este es un trabajo En conjunto La veo Alexandra Villarán Yendo y viniendo Estamos 23 a 11 ¿Con quién hablaba? Con Flavia Montes, ¿no? Con Flavia Montes Efectivamente Que está haciendo Un calentamiento diferenciado Al resto de las chicas De Sporting Cristal Va a sacar Rafael Acamet Ha terminado ¿No? Va a tener 13 oportunidades Para ganar este segundo Zed Vallejo Y esta es la primera Al saque Grecia Errada A ver si aquí termina Sacó Grecia Andrea Ampuero Lucía Magallanes La coja de Ale Oscar Le quedan 12 oportunidades A Vallejo Así es Y en esa bola Vemos cómo Ale Oscar Pega una coja Ahí estamos viendo La repetición La levantada de Lucía Ale Oscar Pegando una coja Larga posición Aquí va Andrea Ampuero Patri Andreina Ha terminado el Zed Ha ganado Vallejo Se lo ha llevado 25 a 12 Está 2 a 0 arriba El equipo de Natalia Málaga Estamos de regreso Listo para meternos Al tercer set ya De este partido Rápido Se ha ido No ha demorado mucho Ahora es un partido rápido Muy Dejo de lo que pensamos Que iba a ser Un partido peleado Ha sacado una gran ventaja La Universidad En el campo En el campo está Daniela Fernández Para que nos cuente Qué pasó Dos variantes Hay en Sporting Cristal Para este tercer set Están en el campo De juego Lucía Perdón Flavia Montes Y Kiara Montes Se han quedado En el banco Mabel Olemar Y Rafaela Camet Y para comentarles Lo de Andreina Ruiz Que les dije En el set anterior En un bloque Que ella hace El dedo gordo De la mano derecha Se le va para atrás Por eso Ahorita van a ver Que tiene un vendaje En la mano derecha Se le está doliendo bastante Le han puesto Un poco de hielo Y bueno El vendaje Esperemos que no sea Nada grave Lo de Andreina Ruiz Si la vemos Aquí moviendo la mano Buen apunte El que señalaba Dani La vemos acá Andreina Moviendo la muñeca ¿No? El dedo gordo Lo que me estaba contando Que se le fue para atrás Le han vendado Le han vendado Toda la mano casi Si Ok Bueno Dani Gino Espero que no sea Nada grave Porque en realidad Es la mano derecha La que más tiene Que andar usando Ya sea en ataque En defensa En bloque Esperemos que no sea Nada grave Se inicia el tercer set Para el saque Patricia Aranda Sacó Patry Yami La coja Dale Oscar Patry Que bien La bloquearon ahí Uh Bonet Es punto para La UCB ¿Quieres verla de nuevo? Por favor Porque me quedo en duda Ahí va la levantada de Patry A Jennifer Efectivamente Y no se si se dieron cuenta Y no se si se dieron cuenta Yulissa Y no Hubo una mirada También Ya empiezan Empiezan las miradas De Jennifer Alvarez ¿No? Una miradita de Jennifer Alvarez Estamos 1 a 1 Viene un Carlos Ortiz Y no Mira con una bola En posición Cuatro pegó Rompiendo el bloque Ahí de De Vallejo De Rosa Valente Y de Jennifer Alvarez Y va a sacar Carlos Ortiz Saco Carla Grecia Pelota arriba Grecia Herrera La Peque Susa Me voy a Villami El zaguero De Carlos Ortiz 2 a 1 Bien ahí Carlos Celebrando todo Pulmón Su punto de zaguero Mira Pegando largo Ahí vemos en la repetición La levantada De Yamara Hacia el zaguero De Carlos Ortiz Por posición 6 Pegando largo Entre 6 y 5 Sacó Carla Ortiz Andreina Patri A pegar Grecia Errada La pone arriba Carla Ortiz Y ahora Balón fuera Punto para la UCB El marcador Está 2 a 2 Un ataque bastante fuerte Por parte de Ale Óscar Lamentablemente Se fue Se fue del campo Ahí Ay el balón Le cayó a un niño Que está En la tribuna Fue algo Grave No No Bueno Gracias a Dios que no Hay que Hay que tratar De no tenerlos También muy cerca En las partes O al menos En la dirección Que van Sobre todo Los ataques Que son en diagonal O en las tribunas Claro Que están Muy cerca Al campo Como ven También lo juntaba Dani Sobre dónde Pueden pegar En fin Estamos 3 a 2 Bueno que no fue Nada malo Va a sacar A llamar Almeida Chávez Bueno ahí vemos El ataque de Andreina Pegando un largo Pero se lo fue Y estamos viendo Cómo el estado Mímico de Cristales Se está elevando En este ejercicio Andreina Patrin Hay punto Para Cristales Primera vez En el partido Que Cristales Saca dos puntos A Vallejo Bueno y en realidad A mí me gustaría ver Sinceramente Pues Un cristal más Así como estoy viendo Hasta el momento Un marcador Mucho más peleado Y todo Así como los amigos Espectadores Que han podido venir A ver el partido El día a día Andreina Andreina No sé No sé cuánto Debería seguir Si está con la mano Así Claro Entiendo que ella Quiere seguir jugando Quiere estar en la cancha Pero no sé cuánto La puede limitar El vendaje Ahí en la mano De la mano De la mano Y el dolor Paramos Nos organizamos Recibimos Y podemos jugar No podemos apurar el juego Nos están apretando Hay que calmarlo ¿Ya? Voy metiendo la mano A la venezolana Cuando se pasa Entra con el giro Del cuerpo Sobre la diagonal Entonces hay que ver Veo Tengo que ver Cuando la bola está pasada Para ir a entrar No me puedo ir para afuera Esa bola va a entrar Yo tengo que cerrar Edmil Jiménez En Sporting Cristal Le pide a Yamara Almeida Dirigir ese saque Hacia posición 5 Ok Gracias Dani Sacó Yamara Almeida Chávez Punto 3 para Vallejo En realidad Cristal va a tener Que cuidar Muchos de su saque Si en todo caso Quiere seguir manteniendo La ventaja En este tercer set Aquí viene el saque Aquí viene el saque Carlos Ortiz Yaman Almeida André Ampuero El apoyo de Rosita Valiente Patry André Ina Y todavía no André Ampuero Patry Yami Carlos Ortiz Bueno 5-4 Ahí vimos un Un saguero que es parte de Carlos Ortiz Pero lamentablemente se lo fue afuera No es un punto para Vallejo En este caso Quien se está acercando al marcador Al Sporting Cristal Que le estaba con unos puntos de impacto Sacó Rosita Valiente Punto de saque Punto Directo Estamos iguales Se levanta el buen día de Miró Flores Se vive la liga superior de voleibol femenino Temporada 2015-2016 Hoy Lo del trabajo a nivel de campo de Daniela Fernández Los comentarios de Yulissa Zamudio La producción de Anita Rivero Aquí se viene el ataque por 4 de Chiara Lo que punto para Vallejo Le dio vuelta 6-5 lo gana Bueno en realidad estamos viendo César Vallejo Como ya lo repetí anteriormente Que desde un primer punto está entrando Pero a matar Y que en realidad el bloque Lo está funcionando muy bien Si bien te das cuenta Las esquinas están marcando muy bien El espacio del bloque Y Clarivet doblemente está complementando Se bien pegó a Leóo 6 iguales Mira, 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 mira Ahí está la repetición Chamarra levanta una corta atrás Aprovechando que Andreina Patri Grecia Herrada Un bombazo de Grecia Herrada 7 iguales Vino ahí Grecia, ¿no? Pegando una bola ahí por posición 2 Armada por Patricia Aranda Pegando largo ahí a posición 1 Le llamara, no pudo defender Ahí en el punto para el César Valle ¿Qué pasó? Están revisando la formación en Sporting Cristal Ok, va a sacar Grecia Herrada Sacó Grecia Sacó a 5 donde estaba Carlos Ortiz Primer tiempo técnico Lo gana Vallejo Es que yendo, te lo digo Vallejo está marcando muy bien su bloque Y está haciendo bastante daño Primer tiempo técnico Lo gana Vallejo Es que yendo, te lo digo Vallejo está marcando muy bien su bloque Bueno, Natalia Málaga le decía hace un momento A Grecia Herrada Que también tiene que empezar a pegar hacia posición 1 Muchas gracias, Dani Y vamos a ver cómo se resuelve este partido Me parece que las pifias son de la gente de Cristal a Grecia Herrada, ¿no? Era, en todo caso, no Grecia Sino, digamos, ha venido mucha gente de Cristal esta noche al Coliseo Bueno, obviamente que sí, Gino Tú sabes que hay hinchas para todos los equipos Y obviamente de que a la hora que jueguen sus equipos Van a tratar de que el equipo contrario pierda Y van a tratar de hacer bulla, pifiar En fin, son parte, son parte, es parte del deporte Uno tiene que estar acostumbrado a ese tipo de cosas Y jugar muchas veces contra el árbitro, contra la hinchada Entonces, son cosas del cual uno tiene que estar preparado De acuerdo, Vivito 9 a 8 Va a sacar Andreina Ruiz Sacó a Andre Pelota afuera El marcador está a 9 iguales Tiene que agotar esa racha en el Vallejo Y van dos saques seguidos A ver si en esta Kiara Montes en zona de servicio Lo tenemos en el torneo juvenil La Choco Palacios Patricia Aranda La coja de Clary Andrea Ampuero Yami Zaguero de Kiara Montes Está respondiendo De la cierta Pelota de la red Patricia Aranda Y ahora la choco para que vaya arriba Y le pegue Patrick Colocó nomás El ataque de Kiara Fuera Pero bien Kiara Montes Ah, así Así tiene que estar Con agresividad Así es Arriesgando Muy de acuerdo contigo Quizás esa bola se la fue afuera a Kiara Pero arriesgando Pegando fuerte Con actitud Que es lo que más Más pide el entrenador Muchas veces a las chicas Estamos 10 a 9 Sacó Clary Betíezcas Ahí, ahí Vamos a hacer un saque corto Se le quedó en la ne Desiguales Es el ser más parejo del partido Muy de acuerdo Y en el partido Hasta ahora El ser más parejo Y va a sacar Flavia Montes Aquí está Flavia Choco Patry El ataque de Jennifer Álvarez Carlos Ortiz Lo gana Cristal 11 a 10 Bien ahí Ortiz Pegando Ahí vemos en la repetición La levantada de Yamara A posición 4 Donde viene Ortiz Y pega por arriba De las manos De Patry Carán Se mete al partido Ahora Es por ti Cristal Lo está ganando Flavia Montes Andreina Patry Álvarez Buena bola Muy potentes Esos ataques De Jennifer Álvarez Si te pones a pensar Gino Todas las bolas Que ha tenido Han caído Han sido puntos Pero son ataques Bien fuertes Cuando el marcador Está 11 iguales Va a sacar Patricia Aranda Carlos Ortiz Los chocos paracios Patry Grecia Fuera Hugo Rose Dice Boilinos Lo gana Cristal 12 a 11 Va a volver Mabela Ahí está la repetición Mira ahí Si es quito Y ya está Mabela Le va a dar En el campo De juego Esporting Cristal Y la que se retiró Fue Andrea Ampuero Va a haber también Variante En la Universidad César Vallejo Ingresa Y con Abreu Se retira Andreina Ruiz Es en el campo Nicolás Abreu Otra extraordinaria Jugadora Con mucho futuro Nicolás Abreu A Chocos Palacios Patricia Aranda Rosita Valiente 12 iguales Ahí está la repetición El ataque corto De De Rosa Valiente Que pega Contra el bloque De Oscar Que estaba Había saltado Separada De la net En el bloqueo No La peque Yamara Hasta que por ejemplo De Oscar Se están dando Los dos Se está jugando Punto a punto 13 a 12 No levantaba Bueno Por parte de Yamara Alioca En una bola B Pegando ahí A posición 5 Haciendo punto Para el Sporting Aquí va a sacar Yamara Almeida Chávez Sacó Yami Patricia Aranda Ataje de Grecia Bloque Y ahora Patry Y ahora Patry Para que le pegue Nicola Abreu Carla Yami Mabel Patry La choco ¿Quién la pone arriba? Rosita Para que vaya Nicola Ataparon bien A Nicola Gano Gano 14 a 12 Ahí vimos que Rosa Bueno Ahí vemos en la repetición El ataque de Nicola El apoyo largo De Rosa Fuera del campo Y ahí Nicola Tratando de regresar La bola Pero en las finales No pudo continuar 14 a 12 Sacó Yamara Patry Luego Grecia Otra vez Grecia Patry Felicia Rosita Bien Yami Mabel Olemar Y ahora la va a poner arriba Patry Para que le pegue por cuatro Nicola Abreu Mabel Chamara Saero De Carla Ortiz Bloque Pinto para Vallejo ¡Qué partidito! Un buen bloque Por parte de Rosa Valiente Ahí En el bloqueo Ahí vemos la repetición La levantada de Chamara A Carla Ortiz Y el bloqueo De Rosa Valiente 14 a 13 Sacó Rosita Fuera Ahí celebran los hinchos de Cristal ¿No? Que haya perdido El saque Rosa Valiente En esta porción El turno será de Ale Oscar 15 a 13 Por ahora Lo van a Cristal A sacar Ale Oscar Ya nos contó la anécdota Daniel Fernández Bueno Ahora los saques están Fatales en ambos lados 15 a 14 Es que Gino Sinceramente en este partido Es Yo creo que es el partido Que más saques están perdiendo ¿No? En lo que va En el fin de semana Por lo mismo Que están arriesgando mucho En tratar de ubicar la pelota Donde quieren A veces se les va 15 iguales Afuera El saque lo va a hacer Grecia Errada Ahí está Flavia Montes En imágenes Ahí está Patrick Clary Y sacó Grecia La puso arriba A Carla Ortiz Yami Ahora Mabel Le queda incómodo Que lo resolvió Cácerin Mabel Alemar Otero Ahí vimos que Clarice estaba yendo A la polla A las finales A ver Vemos una repetición ahí La colocada detrás Del bloque De Nicole Le veo como que duda Ahí ¿No? Segundo tiempo técnico Vemos que cosa Primero El saque No hemos empezado A entrar con el saque Como hemos empezado En el primer Y el segundo Se Hay que entrar Primero con el saque Y después con nuestro recibo Si no Muchas gracias Dani 15 a 3 de Camagüey Yo creo que en este caso Las chicas de Cristal Tienen que calmarse un poquito Porque sinceramente Yo creo que el marcador Habría tenido tantas ventajas En los puntos Vallejo Las está desconcentrando a ellos ¿No? Y creo que tienen que Retomar nuevamente el partido Patrick Gracias Rada Pero Vallejo Pero Vallejo es una máquina Es 16 a 3 la verdad Disfruto ver a Vallejo Disfruto ver al equipo De Natalia de Málaga Segundo tiempo técnico Los haces Como Entonces Diversidades courts Reciben La Cuarta En la El own La Huerta Huerta Edwin Jiménez en Sporting Cristal le pide a sus jugadoras arriesgar más en el ataque Están entrando muy suave sus ataques y por eso no están siendo eficientes Y también cerró su indicación diciéndoles que hay que cambiar de cara Están tímidas en la cancha Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que habla el técnico en este caso, Edwin Jiménez de Sporting Cristal En decirle a las chicas que tienen que soltarse más a la hora de jugar Que se las están viendo muy tímidas, efectivamente Yo creo que aún falta que se suelten más Porque ellas pueden jugar mucho más de lo que hasta el momento están mostrando De acuerdo El marcador está 16 a 4 Quien va a sacar es Rafaela Camet Sacó Rafi Andreina, Patricia Aranda La peque es Susana Aguavir, Yamara Almeida Chávez Y ahora el zaguero de Carlos Ortiz Buena bola, punto Para Cristal Bastante bueno, ahora se está viendo como que la distribución de Yamara En cuanto a esos destacantes está abriendo fuego Porque en realidad en los primeros puntos se veía que mandaba corta a las centrales Y de ahí a las esquinas Sin embargo también está contando con el zaguero de Carlos Ortiz que también hace daño Andreina, Grecia Rada Pasó la pelota, Gracia Yami la coja De ahí va a estar bastante cerrada 17 a 5 La verdad que te voy a decir una cosa Gino, yo sí En el primer partido Del equipo de Cerballejo Lo hablé y lo comenté Sorprendida mucho el rendimiento de Grecia Rada Porque está jugando en Estuvo jugando de opuesta En esta oportunidad está jugando de 4 Y su rendimiento está siendo bastante bueno Comparado a lo que ha sido el año pasado Este momento, ¿no? Bien, Grecia Bueno, el año pasado estaba recuperándose del embarazo también, ¿no? Agarrando ritmo de competencia una vez más, Grecia Así es Gino, pero mira Y ahora es una Es una máquina O sea, está efectiva Defiende, bloquea, saca Con un estado físico muy bueno Exactamente Físicamente se le ve muy bien, ¿no? Se nota que ha estado trabajando a conciencia Se está reflejando en el campo De acuerdo, con Luguito Estamos 17 a 6 Sacó Andrea Ampuero La Chocos Palacios Patricio Las cojas de Claribet Y punto Muy bien ahí Claribet con esas cojas Realmente Yo creo que es una de sus jugadas más fuertes Que puede tener En cuanto a un ataque Claribet Siempre que tiene la oportunidad de matar una coja Variante de Sporting Cristal Ingresa Hillary Palma Y se retira Andrea Ampuero Estamos 18 a 6 Sacó Claribet Y escas Pelota arriba Rosita Valiente La Peque Yami El ataque de Mavera De Mavera Loque Aquí está Patricia Aranda Quien le pega a Andreina La Peque Ya para Almeida La coja Bueno Gino En este momento Sinceramente Yo creo que Yamara va a tener que cambiar de jugada Con Alí Ojo Porque es la segunda vez Que le están marcando bien el bloque Y en este último caso Han sido dos bloques para ella De acuerdo Ahí está Yami Otra vez Yamara La pasó Alí Oscar Patricia Aranda A pegar a Andreina Con quien sale El ataque por 4 De Mavera La Peque Que a Susan Aguavir Alí Oscar Bueno A punto 7 Para Cristal Muy buena Por parte de Alí Oscar Una levantada Por parte de la Peque Un antebrazo alto Donde no desaprovechó Ahí vemos en la repetición La levantada de la Peque Alí Oscar Pegando en diagonal Corta posición 2 Sorprendiendo a la defensa de Valleta 19 a 7 Exacto Alí Oscar fuera El punto para la UCB Por poquito Y entra al campo Ojo y lleno Estamos 19 a 7 Va a sacar Patricia Aranda Sacó Patri Carlos Ortiz Yamara Hasta que de Mavera Lo que fuera Muy bien ahí Mavera Jugando con las manos De Regla Regla Gracia Ahí, ¿no? Pegando para afuera Dándole el punto Para Sporting Cristal Ahí vemos en la repetición Haciéndole el punto Ya que no había invadido Las manos al otro equipo Para el bloqueo El marcador está 20 a 8 Valón fuera 21 a 8 Gana Vallejo Va a sacar Andreina Ruiz Espera la Peque Mabel Y Hillary Sacó Andre La Peque Yami El ataque por 4 De Rafi Camet fuera Ahí reclama Ahí reclama Rajabella Bloque, ¿no? Sí, pero no hubo nada No, no Indudablemente en esa bola No hubo nada Cambio de armadora En Sporting Cristal Se retira Yamara Almeida E ingresa Lucía Magallanes Bueno, va a armar Estos puntos finales Lucía Magallanes Cuando estamos 22 a 8 Va a sacar Andreina Ruiz Y a ver cómo sale Cristal Si la pelota le llega bien A la armadora La pelota nunca le iba a llegar Porque se fue 22 a 9 Para sumar Cristal En zona de servicio Caterin Mabel Olemar Otero Sacó Caterin Mabel Andreina Hillary Palma Un regalito para Rosa Valiente Bien la Peque Lucía Magallanes Zaguedo de Mabel Nachosco Palacio Patricia Aranda Arriba A pegarle por 4 Dereza Fuera Punto Por el equipo De Luis Jiménez Le sube a 10 Bueno, yo creo En este caso Esas bolas que están viniendo Regaladas al equipo de Vallejo Que hay que atacarlas En primero Me parece De que Rosa Valiente Está muy pegada a la net Por eso no la puede pegar Tan fuerte, ¿no? Finita Por poquito Pero se fue 23 a 10 Esa es la cantó Natalia ¿Perdón? Esa es la cantó Natalia Le dijo Andreina Se va Va a sacar Rosa Valiente Rosita Valiente La jugadora que Apareció en Tupac Amaru Y que ahora defiende la camiseta De la Universidad César Vallejo Que bien Clarivé con ese recurso Ah, me encantó Y eso habla muy bien De lo que está Haciendo Vallejo En el partido Patricia Aranda De lo metido Que están las chicas En el partido Pasó Mabel Olemare Ese balón Andreina Patri Clarivé Punto Vallejo Tira 24 Y sabes qué Aplaudo Así como todo el público Hoy presente en el bolilla Aplaudo a Vallejo Ha sacado 14 puntos A Cristal Efectivamente Gino Un punto bastante peleado Yo creo que El autoapoyo De Clarivé Con el pie Creo que levantó El ánimo del equipo También, ¿no? Como que la jugada Y a la final Esa levantada en cuarta Por parte de Patri Terminando Clarivé Queda haciendo el punto De una bola corta De acuerdo Le quedan 13 oportunidades Yuyito A la UCB Para acabar con este primer set Y esta es la primera Aquí está Andreina Patri La pelota le guía espectacular A la armadora Y esto Facilita la caja Terminada Y lo cerró Regla Gracia Lo ha ganado Vallejo 25 a 11 Superior lo de Vallejo El estado físico De las jugadoras Es espectacular Y el juego colectivo Que está mostrando Es un claro ejemplo ¿No? De lo que tiene que hacer Toda institución Que quiere aspirar A grandes cosas ¿No? Vallejo no dejó De trabajar En todo el año Vallejo es un equipo Que trabaja Durante todo el año Vallejo es un equipo Que está Siempre peleando El título Y los resultados De un trabajo serio De un trabajo A largo plazo Se ven Reflejados En marcadores Como el anterior ¿No? Frente a un equipo Que también trabaja Todo el año Como es Cristal Que también se merece Todos mis respetos Pero que Se está enfrentando A una verdadera máquina Así podemos definir A Vallejo Esta noche Esta tarde noche Patricia Aranda Empieza ganando Vallejo El segundo 7-1-0 Bien ahí Con el ataque De Jennifer Álvarez La otra cubana En el primer Servimos Arregla Gracia Ahora estamos viendo A Jennifer Álvarez Vamos a sacar Patricia Aranda Aquí viene El saque de Patri La respuesta De Mabel Olemar Llevar Almeida Chávez Pegó Carla Ortiz La respuesta De Patri A pegarle Grecia Errada Y ahora Con quien va a salir Yami A ver Por 4 Pegó Mabel El punto Para la UCB Para el equipo De Nati Bueno y en realidad Yo creo que las chicas De Cristal Tienen que calmarse Un poco Se las está viendo Demasiado desesperadas A la hora del juego Inclusive en el bloque Se nota que están saltando Y volando Pero no están marcando Bien la posición Del bloque Para que la central Pueda llegar Y cubrir el espacio Que le corresponde Y en realidad Lo que tienen que hacer Es calmarse Y empezar nuevamente Porque si no va a suceder Lo mismo del primer set Y obviamente No es un Cristal Al que estamos acostumbrados A ver jugar No está mostrando Nada el nivel Del cual Ellas siempre han mostrado Si bien hay superioridad Por parte de Vallejo Esperamos más de Cristal En eso estamos de acuerdo Con Julissa El marcador nos dice 2 a 1 Así es Como tú mismo lo has dicho Un Vallejo Un primer set Totalmente superior Pero bueno Esperemos que en este segundo set El Cristal pueda mostrar Un nivel Mucho mejor Del que ha podido mostrar En el primer Sacó Mabel El punto para la UCB Mabel Son 8 segundos Se pudo tomar un tiempo más Son listos para meternos Al inicio del partido Entre la Universidad César Vallejo Y Sporting Cristal Aquí en el Bonilla Miraflores Vamos a conocer a los árbitros Para la tarde de hoy Ahí están entonces Luis Guaylinos Y Johnny Braco Los árbitros del compromiso Ahora repasamos Planteles Primero La Universidad César Vallejo Que tiene Andreina Ruiz Paula García Yurico Ventura Aixa Vigil Gachosco Palacios Grecia Errada Nicolabreu Regla Gracia Que es una de las cubanas Que ha llegado Al Perú Para jugar por Vallejo Patricia Aranda Clarivete Yesca Sandra Chumacero Rosa Valiente Valina Taqueda Y Jennifer Álvarez El otro refuerzo cubano Dirigidas por Natalia Málaga Mientras que Sporting Cristal Tiene a Kilari Palma Evelyn Campuero Llamar Almeida Chávez Mabel Olemar Rafi Kamed Kiara Montes Estefani Rodríguez Raquel Noe Ale Oscar Blanco Carla Ortiz Lucía Magallanes Y Flavia Montes Las dirigidas por el profesor Edwin Jiménez En el campo Y está con nosotros Daniela Fernández ¿Cómo estás Dani? ¿Cómo estás? Daniela El saludo para ti Para Yolisa Y para todos los que ya están En sintonía de CMD Vamos a ver nuevamente a Vallejo Recordando que Vallejo Fue el equipo encargado De abrir esta temporada Y se impuso 3 a 0 En esa oportunidad La Chirpola Esportiva Italiana Al frente Viene Sporting Cristal Que ha ganado sus dos partidos Por el mismo marcador 3 a 0 Contra Tupa Y contra Alianza Lima Hoy será el debut oficial De los dos refuerzos extranjeros De la Universidad César Vallejo Regla, Gracia Y Jennifer Álvarez Ambas cubanas Llegan con ritmo Son titulares En la selección cubana Y jugaron el Mundial de Japón 2015 Donde Cuba se ubicó Entre los 10 primeros lugares Muchas gracias por la información Dani Vamos a ver entonces A Jennifer Álvarez Y vamos a ver en acción También Al otro refuerzo cubano Arregla, Gracia Gino Y también es importante Decir Que va a jugar Andrea Ampuero En Sporting Cristal Como titular Y va a enfrentar A su ex equipo A la Universidad César Vallejo Muchas gracias Dani Estamos listos entonces Para meternos Este Vallejo Cristal Por la pantalla de CMD Vamos a ver Quien inicia Está conversando Ale Oscar Hay una anécdota Con el nombre De Ale Oscar Cuéntamela por favor Dani Ale Oscar es un nombre Que la verdad Para nosotros No es muy común Pero en Venezuela Le ponen a ella este nombre Porque su mamá se llama Alejandra Y su papá Oscar Entonces salió Ale Oscar Ah mira tú que ¿No? Se puso en acción Ahí la creatividad De los papis Para ponerle el nombre Es decir Si mis papás hubieran hecho eso Yo me llamaría Witten Porque mi papá es Willy Y mi mamá es Teresa Pero Witten no Está bien el Gino Se inicia el partido Ya están jugando Vallejo y Cristal Por la pantalla de CMD Maduro Lemar Pelota afuera Empieza ganando Vallejo 1 a 0 Bueno y en esa primera jugada Vimos el intención De una vez De querer colocar No obviamente No calculó bien Y la colocada Se le fue Estamos 1 a 0 Va a sacar Patricia Aranda A ver si hace daño Con su saque Patry Que volvió a Vallejo Para esta temporada Luego de un paso Por Géminis Puntos para la UCB Le pegó Rosita Valiente Estamos 2 a 0 Bueno Yino Normalmente El saque de Patricia Aranda Siempre complica los equipos En este caso Pues fue una recepción regalada Donde Rosa Valiente No desaprovechó Pegando el primer Ataque por 2 Ahí de la zurda Camiseta número 9 Regla Gracia Cubana de Vallejo Así es Yino Pegando una bola De posición 2 Largo Posición 1 Ahí en diagonal Al campo de Vallejo Tiempo solicitado por Sporting Cristal No colocamos Hay que pegar Ahora zurda Hay que cuidar Más lado derecho Va a tocar la bola Ok Pasó Esto recién empieza Tratando de motivar a su dirigida El profe Edwin Jiménez Esto recién empieza Les dice Y es que Vallejo Tiene un equipazo Bueno Si No estoy muy de acuerdo Que ambos equipos Son equipos fuertes Equipos que van a salir a ganar Pero obviamente Un pronóstico Cierto No te puedo dar ¿No? ¿Tú qué opinas? Bueno Yo tengo mi pronóstico Pero no lo voy a dar a conocer Lo tengo Para mí Te lo voy a dar en el En la pausa Comerciamos Termino de primera vez Te digo cuál es mi pronóstico Ok Sacó Patricia Aranda Aquí está Yami Para que le pegue por cuatro Maduro de Mar Hay punto Para Sporting Cristal No lo que pasa es que después Uno de los equipos Puede sentirse No Como que hay preferencia Y no es así Así es Bueno En realidad En ese juego Estamos viendo Cómo Mabel pega Contra las manos de regla La cubana Refuerzo del equipo de Vallesta Sacó Yamar Almeida Chávez La Chocos Palacios Patricia Aranda Hasta que por cuatro Y otra vez la zurda Como lo decía Jiménez No apuntó Le dijo zurda Estaba haciendo saber al bloque Y ahí está Regla Gracia Vean eso No le hago Una bien marcada Bien 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 a posición 5 Estamos 5 a 1 Sacó Andreina Ruiz Catherine Mabel Yami El ataque de Mabel Es punto para Cristal Bien ahí Mabel con la colocada Aunque Andreina ya la había adivinado Estaba ahí Vemos en la repetición La bola mediana Delante para Mabel Sino que no No calculó bien Andreina Para que la bola Pueda caer en su mano Se lamenta ahí Andreina Ruiz Hasta que por cuatro De Grecia Herrera Es una máquina Vaya Juego Lo gana 6 a 2 Bien ahí Grecia Con esa levantada De regla Ahí vemos la repetición En ese voleo largo Salta y pega Por encima del bloque Ahí Grecia Herrera Está en zona de servicio Rosita Valiente Sacó Rosa Mabel Olemar Llamar Llamar Almeida Chávez El ataque de Rafi Canet Le pusieron un muro a Rafi Entre Claribet y Grecia Y esto sigue Muy a favor de Vallejo Así es Ahí vemos en el ataque Por parte de Por parte de Cristal De Rafael Acalmet El bloqueo Ahí Una muralla bien formada Por Grecia Herrera Y Claribet y Grecia Está sacando Rosita Valiente Mabel Olemar Llamar Almeida Rafi Canet Y ahora Patri Andreina El ataque A otra vez De la cuerda Que bien regla Que bien regla Gracias Muy bien Llega ahí Cada vez que tiene una bola De arriba Es un punto fijo Para ver Siempre mirando Andrea Va buscando Bloqueando Va empezando a buscar La mano Dependiendo del recibo Como venga Bola pegada Va a entrarle A la diagonal Bola separada Va a entrarle A la diagonal Bola separada Atentese 6 y C1 Pati ¿Estás atrás? Estás en 1 5 Estás atrás igual Grecia Muy bien Ahí la mano Para afuera ¿Ya? Nada Madre Pero tiene que ser Un saque más agresivo Estamos muy pasivos Ese saque Está recibiendo todo Vamos 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 Ahí La ventaja Hay que mantener Su ventaja ¡Sí! 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 Decepción Arriba Y jugar Contra el bloque Es lo que pide Edwin Jiménez En Sporting Cristal Y también le dice A sus jugadoras Vamos Tranquilas Y con alegría Mientras se desarrolla El partido Ok Muchas gracias Dani Con el saque Rosita Valiente 8-2 Se está ganando Vallejo Aquí este arranque De partido Yami Andreina Ruiz Patricia Aronda Grecia Rada No pasó Ahí vimos En esa levantada Vimos que Grecia quiso pegar Bastante diagonal Ahí vemos La defensa De Andreina El voleo De Patri Y el cambio De Grecia Queriendo matar Diagonal Pero bajó Muy rápido El brazo Extrayendo La bola de Nami Para el saque Carla Ortiz Sacó Carla Estamos 9-3 Empezamos Con los saques Y quizá Uno de los mejores Saques que tiene Cristal Junto con el de Yami Es el de Carla Ortiz Sí Va a sacar Regla Gracia Andrean Puero Yami Así responde Andreina El saguero Andreina La pasó Ale Oscar Y ahora Patrick La coja El látigo De Clarivet Y punto Bien ahí Pero Una cosita Que se está viendo Por parte En esta última jugada En la reflexión Estamos viendo En realidad Deberían de marcarle Una zona A Clarivet En el bloque Y en este caso Se le ve a Andrean Pero como voló ¿Cómo voló a Andrean Junto a Andrean? Junto a Andrean? Estamos 11-3 Va a sacar Regla Gracia González Sacó la cubana La Peque Punta Saque punto De un eco 12-3 Está 9 puntos Arriba Vallejo Bueno A mí me da la impresión Que esa bola En realidad Podría ser más cómoda Para Andrea Y retroceder ¿No? Porque la están pegando Largo a 5 Y obviamente Peque está que huele Desde posición 6-5 A ver Yami Hasta que por centro De alé Oscar Patricia Alanda La pasó a Grecia Errada ¿Con quién sale llamar Almeida Chávez? ¿Con quién go? Con Andrean Fuera punto 13 Vallejo Es una máquina En este momento Así es lleno El equipo de César Vallejo Está entrando Con una maquinita ¿No? A no permitir Ni un Ni un Ni una sola Juega Al equipo de Cristina 14-3 Va a pedir el tiempo Edwin ¿No? Bueno Que María Su dos tiempos Ya Y efectivamente Y no hay tiempo Solicitado por Sporting Crystal Ya vamos Para jalar ese bloqueo Y vamos a ir por las puntas Escúchenme Tenemos que cambiar Un poquito La actitud Y la predisposición Así no vamos a jugar No estamos jugando Nada nosotros ahorita En el lado de la Universidad César Vallejo Natalia Malaga Le dice a sus jugadoras Hay que mantener Esta distancia Es lo único Que les va Lo único que les dijo ¿No? Y en cuanto a regla Gracia Que es la que va Al servicio En este momento Y nos les cuento Que ella Es de Camagüey Cuba Mide un metro Sesenta y siete Y pesa Sesenta y siete kilos Más no Así es Vino Definitivamente El marcador Está tres a uno Sacó Jennifer Álvarez Carla Ortiz La Choco Palacios Patricia Aranda Está pegando Andreina La respuesta De la Peque Susana Guavillam Y ahora Rafi Camagüey Así queremos ver A Cristal Tres a dos Así es Muy bien ahí Rafaela En esa bola La línea Y obviamente Yo creo que Ahí vemos La repetición Rafaela pegando Fuertísimo La línea Donde ahí Vanessa Palacios No pudo defender Lo que está pasando Con el Cristal También es que Mayormente La mayoría De su bola La está mandando A posición cinco Donde está La mejor defensa Que en todo caso Es Vanessa Palacios Es difícil Que caiga una bola Ahí en defensa Aquí está la Choco Palacios El ataque de Grecia Buena bola Punto cuatro Para el equipo De Natalia Muy bien ahí Grecia De verdad De verdad De verdad Hasta el momento El juego Que lo he podido ver Bastante variado Y muy homogéneo Sobre todo El marcador Está cuatro a dos Para el saque Rosita Valiente La Peque Yami Ataque De Andrea Ampuero A ver Con quién sale Patri Con Andreina Lo que fuera Punto Cinco a dos Estamos Para el saque Rosita Valiente Ahí está Andreina Y Clarivet Y Escas La imagen de Rosita Cinco al saque Punto Directo Seis a dos En la tribuna Vemos a Corayma Que ha llegado Al Coliseo Bueno en todo caso Jugó en el partido Que abrió la jornada De hoy Alianza venció A Cider Perú Tres Está cero El equipo de Carlos Pues superior Muy superior Al equipo Chimbotano Y lo derrotó Tres a cero Ahora Le pusieron una pared A Rafi De aquellas ¿Quieres verla de nuevo? Por supuesto Que quiero ver la repetición Hay dos manos de la repetición Una levantada de Chamara Y Rafaela Queriendo pasar por el medio Del bloque Cuando en realidad El bloque está bien cerrado Ahí Rafaela Tiene que O pegar para afuera O pegar bien diagonal Obviamente No va a poder pasar Contra el bloque Clarivet Es más alta Tiene más alcance El marcador está Siete a tres Va a sacar Rafaela Camet Para el saque Rafi Aquí está Rafi Andreina Andreina Bloque Siete a cuatro Se acerca Cristal Se pone a tres Así es Gino Yo creo que Esa última bola Ahí vemos En la repetición Cómo viene Andreina colocando Y Ale Óscar Ale Óscar toca Esa colocada Bloqueándola Impidiendo que Andreina Pueda hacer esto Ahí está la celebración De Cristal El saque fue De Rafi Camet Andreina Ruiz La Chocos Palacios El ataque de Andreina Por cuatro No pasó Punto cinco Cristal Empieza a subir Yo creo que Esa última bola Si bien es cierto Andreina Mostró el cuerpo diagonal Pero cuando ha querido Hacer el cambio Con el brazo Se le aline Bajó Permitió que la bola Pase mucho Y bajó el brazo Obviamente Poniendo la bola En la línea Hay punto Primer tiempo técnico Está ganando Vallejo Si esa pelota Vayamos con una acción Otra acción Ya pasó Pienso en la siguiente acción Ahora Esas pelotas Escúchame Cuando Andreina La bola Pega uno Y coloca la bola corta Hay que estar atentos Esas bolas Hay que pegarlas para afuera Si hay Es un franco Escúchame Espera el tiempo En el bloqueo ¿Ya? Ok Vamos Salimos 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 Vamos Bueno Por el lado de la Universidad César Vallejo Natalia Málaga Aprovecha el tiempo Al máximo Y le pide a Clarivet Y Yescas Que no se meta tanto Que no se pegue tanto A la net A la hora De atacar Por eso es que Los armados De Patricia Aranda Le están quedando Un poco atrás Eso es lo que dijo Natalia Málaga Y también Que tienen que tener Una mejor recepción Que ante saques fáciles Del rival No puede ser Que fallen tanto Muchas gracias Dani Va a sacar Grecia Errada Sacó Grecia La Peque Yami ¿Quién va? La coja de Ale Oscar Palacios Va a pasar la Grecia Errada La respuesta de Rafi Campe Llamar Almeida Chávez Pégale Hunde A ver Carla Ortiz Se enfrentó Con una vieja conocida Con Clarivet Y Yescas El bloque fuera Punto para Cristal Ahí vimos a dos Ex divinas Enfrentándose Dos ex divinas Es cierto Carlos Ortiz De zaguero Y Clarivet Ahí de bloqueo Haciendo punto Carla Ahí en su zaguero Pasó la pelota Con lo que la red Luchó Patrico Gale Oscar Y ahora Pegar por cuatro Babero Lemar Bien la choco Patricia Aranda La hunde o no la hunde Colocó nomás El apoyo No ha llegado Ni Superman En apoyo Llegaba esa pelota Es punto para Vallejo Gino Lo que pasa es que la duda mata Y en este caso Si Andrea está más cerca Grita Yo Y va por la bola Pero si le está mirando a Rafaela A ver si Rafaela la agarra O ella llega Pues eso en realidad En el bola no va a ayudar Eso no va a servir Lo ha dicho tal La duda Mata Sacó Andreina Ruiz Llamar al medio Chávez Vallejo se aleja Lo está ganando 10 a 6 Me hace decir algo Yuyo Bueno si En realidad Yo creo que Vallejo Tiene que variar un poquito Su ataque Y no enviar la posición 5 Donde está la mejor La mejor defensa Y libero Si bien es cierto Choco es una de las mejores Liberos No solamente en el Vallejo Sino a nivel nacional E internacional Ha sido considerada Una de las tales Pues obviamente Si yo quiero hacer daño Al Vallejo No me voy a pegar Las bolas de 5 Donde está su mejor Defensa Donde está la mejor Libero En todo caso Pues trato de evadirla Y mandar las bolas En otro lugar Que sea más débil A defensa Cambio en Sporting Cristal Se retira Mabel Colemart E ingresa Kiara Montes Con el número 11 Ya está Kiara Montes En la cancha Ahí está la imagen De la número 11 De Cristal Que bien pegó Jennifer Álvarez Punto para Vallejo Cuéntame los próximos partidos Daniela Fernández Por favor Los próximos partidos De la liga Son el viernes 4 de diciembre Regatas Alianza Lima A las 7 de la noche Y después juegan Cider Contra la Universidad César Vallejo El próximo viernes El próximo viernes 4 de diciembre 7 de la noche Los precios Por favor Dani Ahí está Patrick Después de esta El ataque fuerte Punto Que bien Lo que vos viste El público aplaude Miren el cincho Como aplaude Ahí vemos En la repetición Efectivamente Gino Mira La patada Ahí de Patrick Como levanta La bola La trae al campo Y encima levanta Extraordinaria Le levantó Jennifer Haciendo el punto final Para Vallejo Extraordinaria Tuvimos que cortar A Dani Por esa patada Espectacular Un centro De Patrick Fue Dale Dani 10 y 20 soles Gino Las entradas Las pueden adquirir Acá mismo En el Bonilla O en Teleticket Ok Ya lo saben Entonces 10 y 20 soles Las entradas Aquí en el Bonilla O en Teleticket Para ver la liga superior De voleibol femenino Tenemos voleibol viernes Sábado y domingo Aquí en el Bonilla Ahora después del tiempo Solicitado por él Jiménez Te cuento Cuáles son los siguientes Cortines Hoy fue lo que podemos defender No nos defendemos Hay cosas que podemos hacer No las hacemos Estamos sentando Acá arriba la bola Viene El central Está muy a la derecha Tenemos la opción De colocar atrás ¿Ya? ¿Está bien? Y otra cosita Quiero que comerse un poco más Llama a central Venga acá Llama al pay también Estamos jugando muy callados En la esquina poeta Natalia Málaga Le dice a Jennifer Álvarez El refuerzo cubano Que le tape la diagonal A Carla Ortiz Cuando ella simule O haga la coja Y también le dice A Grecia Errada Que esté atenta al apoyo Porque pueden venir Las colocadas de Llamara Almeida Muchas gracias Dani Va a sacar Clarivet Y Escas Está arriba en el celdo Gana Vallejo Quiara Montes Y el bloqueo de Quiara Por parte de Sporting Pistola Estamos 14 a 8 Al saque Jamal Almeida Chávez Sacó Yami Jennifer Álvarez Otra vez Jennifer Álvarez Pegó la cubana Con todo Jennifer Yanet Álvarez Álvarez Hernández Y punto Así es Y en esa última jugada Estamos viendo Como Jennifer Pega para arriba De las manos En cuatro manos Del bloqueo De Carlos Ortiz Y de Rafael Acambia Cuando estamos 15 a 8 Sacó Patry Un saque dirigido Patry Tiene un saque Espectacular A segundo tiempo técnico Lo van a Vallejo 16 a 8 La clase maestra De vole Que está dando El equipo de Natalia Málaga Estaba esperando Estaba esperando Estaba esperando Estaba al mismo tiempo Que el bloqueo ¿Ya? En esto muy bien Ahí seguimos Aplejando el saque Vayan grabando Cada vez que va El saque 1 Vayan pensando Esta saque aquí Esta saque allá Van avisando Jennifer Saca corta Cuidado Clarivet Que la pone para allá Vayan pasando Entonces ya tienen que conocer Ahí en La forma de saque De cada uno ¿Ya? Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Por el lado Sporting Cristal Edwin Jiménez Le dice a la recién ingresada Kiara Montes Kiara con confianza No importa Una pelota Ya pasó A la siguiente Va a entrar Iguino Para terminar La información De los partidos Que se vienen El sábado 5 de diciembre Chirco lo juega Contra Ciber Perú A las 4 de la tarde Después La Universidad San Martín Contra Hamza